Ok, vamos a empezar. ¿Cómo nació este curso? Este curso nació porque estoy harto. Estoy harto, cansado de lidiar con estafadores, con personas que piensan que tienen sueños, que son grandes emprendedores y no lo son, con personas que ya no pueden hacer un negocio sin papeles, sin firmas, sin todas esas cosas, y no simplemente de confianza. Harto por los bancos, harto por los capitalistas que nos están chupando la sangre, harto porque la gente dice que el dinero es malo, otro dice que el dinero es bueno, y tal vez ninguno de los dos tiene razón. Y tantas cosas que simplemente no funcionan. Ahora, sería rico, y por eso yo estoy aquí, probarle a transmitir algo que yo he aprendido en muchos años, muchos años de vida, decimos 30 años haciendo negocio. Ahora, si yo llego con sotanas y hablo del ser, esto aquí es una cosa muy rara, que un monje le venga a hablar de plata, o le venga a hablar de emprendimiento, o le venga a hablar de negocio. Pero la cosa es esta, que el negocio y el emprendimiento no hay nada de malo. Las cosas se pueden mezclar, son dos mundos que pueden ir juntos, solamente siempre y cuando hacemos emprendimiento con valores. ¿Por qué? Porque muchas veces, cuando nosotros pensamos en emprendimiento, pensamos a personas que están probando a aprovechar, usted ha notado que siempre necesitamos estar alerta, ¿sí o no? Siempre alerta. ¿Por qué? Porque firmar un papel o firmar cualquier tipo de cosa, o aún hacer un negocio sencillo, siempre debe estar alerta. Ahora, esta alerta a mí me harta. ¿Por qué? Porque basta que nosotros empezamos y aprendemos a hacer negocio bien con valores, nosotros podemos lograr muchas cosas muy buenas y positivas. Entonces, este curso va a ser un recorrido, eso va a ser como la punta del iceberg, ¿verdad? Porque tal vez tenemos cuatro horas, en cuatro horas no es que vamos a transmitirle todas las cosas que uno ha aprendido en tantos años, pero le vamos a dar principios fundamentales que si lo entienden y lo captan y lo interiorizan, eso sí que le puede servir en la vida. Entonces, yo aquí me he preparado un mapo mentale. ¿Quién sabe del mapo mentale aquí? ¿Mapos mentales? ¿Algo así? Eso es simplemente un inicio, ¿ok? Eso aquí lo inventó un señor llamado Tony Buzan y lo invito a estudiar con Tony Buzan porque el mapo mentale funciona de una manera muy linda que funciona con el cerebro. El cerebro, nosotros hacemos normalmente así, los punticos, ¿sí o no? En el cerebro, las neuronas como están, no están así, va para acá y después se lanza de otra manera y otra manera y otra manera. Y entonces, cada una te da idea nueva y te permite de hacer muchas cosas. Entonces, a través de un mapo mentale, yo aquí en cuatro o cinco papeles puedo hablar ocho o diez horas sin ningún problema. Ahora, no es que a mí me sirve, lo que me sirve es seguir un hilo, ¿ok? Entonces, eso es como una cosa que lo invito a hacer. Va bien. Entonces, vamos a mirar. ¿De dónde nació el curso? Da una inspiración. La inspiración es que vía lab tenemos los vellitos como yo, los cuchos, llamados así, y tenemos los chicos jóvenes de 20 años. Entonces, claramente los cuchos como yo no necesitan cursos de este tipo mucho, además, pero los chicos jóvenes, sí. ¿Va bien? Los muchachos jóvenes, sí, necesitan este tipo de curso. ¿Por qué? Porque quisieron hacer muchas cosas, porque quisieron emprender. Vía lab también, emprendimiento en acción, cosa que es bellísima como concepto. Entonces, sí, nosotros tenemos este tipo de idea porque no emprendemos o porque emprendemos poquito. Ahora, hace, ¿qué más o menos cuatro o cinco años, yo llegué al punto de saturarme de negocios? Me cansé, ¿ok? ¿Y por qué me cansé? Porque dice, ah, yo llegué a una edad que ya no quiero hacer negocio, ya, ¿ok? Pero veo que muchos de ustedes quisieran hacer negocios, ¿sí o no? Están aquí también por eso. ¿Ok? Entonces, el hecho de que yo no quiero hacer negocio, significa que no aprendí varias cositas interesantes. Y en enero o febrero de estos años, me asocié con tres chicos, ¿ok? Tres chicos que, muy potenciales, muy buena gente, honestos, ¿va bien? Y yo pensé, lo voy a probar con ellos, pero más de todo lo quiero probar. Hoy ellos van a descubrir algo nuevo. Están aquí dos de ellos. No le digo cuál son, ¿no? Porque si no, van a perder la cara. Pero va bien. Entonces, me asocié con ellos y digo, bueno, voy a asesorarlos, voy a trabajar con ellos para ver si tienen madera. Pero esta vez lo dejo suelto para ver qué pasa. Y yo pensé, voy a perder una plata probablemente, pero se van a entrenar, van a aprender estas cosas. Entonces, vamos a dedicar este curso a ellos porque he visto la palabra más sencilla que puedo usar, estupidez, que se han hecho en esos negocios. Pero cosas así, pues, gruesas. Y por descubrir esa estupidez y notarla, cuando yo les daba consejo no escuchaban porque ellos saben todo, tienen 20 años y saben todo. Entonces, yo les decía, no, haga eso. Mira a los chicos. Entonces, digo, uy, debo hacer un curso donde yo les puedo explicar, no solamente a ellos, a muchas personas que no tienen la mínima idea de qué es un negocio con valores o que un negocio con astucias también. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿OK? Entonces, le vamos a dedicar este espacio a ellos. No le digo quién son todavía. Si se portan mal, le digo. Le muestro la foto, la pongo aquí y le muestro la foto. Muy bien. Entonces, la otra cosa es, he escuchado dos comentarios. Una persona me dice, sí, porque todo es un enredo. Entonces, explícanos, pues, qué es el negocio. ¿Sí o no? ¿Es un enredo para ustedes? ¿Negocio es el enredo? ¿Ah? ¿Hacer negocio es el enredo o no? ¿O es fácil? Tal vez es un enredo, ¿sí? Y otra persona le digo, deben ser más concisos. ¿Conciso? Ahora, yo no soy del fast food. Fast food es la comida rápida. ¿Usted qué prefiere? ¿Un restaurante tipo donde se come parado 15 minutos corriendo o lo invito a un restaurante de primera, donde nos sentamos y se come comida espectacular? Y nos quedamos ya dos horas hablando, tranquilos y gustando una súper comida. ¿Qué prefiere? Entonces, no puede hacer la cosa en 20 minutos. No se puede transmitir un conocimiento que ha tomado años para crearse en un modo natural. Yo no soy un vendedor nacido. No significa entrenado, nunca he hecho una cosa así, pero he hecho muchos negocios. Y no negocio solamente en un país. En muchos países, en muchas condiciones donde no se hablaba mi idioma, donde necesitaba aprender la ley nueva de ese país, cosa que siempre es difícil, ¿está bien? Y eso me ha permitido aprender varios truquitos que pueden servir a todos. Entonces, vamos a mirar, cuando hablamos de herramientas o, ¿cómo se llama? De emprendimiento con valores, ¿qué podría significar para ustedes? ¿Por qué? ¿Por qué estás aquí tú? Yo, por aprender. ¿Qué? A emprender sin necesidad de, digamos, ser y gusto con las demás personas. ¿Ser en? Injusto. Ah, injusto. Ok, ok. Bueno, ahora yo le voy a dar una herramienta. ¿Ok? Esta herramienta puede ser buena. Usted la puede, es como un cuchillo. ¿Un cuchillo es malo? No. Un cuchillo puede ser bueno, me sirve para cortar la comida. Puede ser muy malo. ¿Ok? Entonces, esta aquí es una herramienta que usted la puede usar bien. Y la puede ser malo. En el caso que la usa mal, se carga de un karma. Un karma significa que va a pagar la reacción de sus acciones. No, en esta vida, en muchas vidas. Pues, usted va a pagar por eso. Entonces, ¿por qué? Porque ser astutos no es malo. Pero ser astuto, pertumbar a la gente, es malo. ¿Me explico? ¿Ok? Entonces, para hacer eso, vamos a, vamos a, se deben aguantar como algunos minutos que le voy a contar mi historia personal. ¿Por qué mi historia personal? Porque, ¿quién soy yo para ustedes? Aquí le dijeron, yo soy un monje, yo hablo del ser, soy un misionero, tengo una fundación, todo ese tipo de cosas. Pero, ¿esto qué tiene que hacer con la plata? ¿Qué autoridad tiene él para explicarme este tipo de cosas? ¿Va bien? Esa es la condición de nosotros ahora, ¿no? Que todos nos abrazamos y nos sacamos la plata del bolsillo. Entonces, vamos a ver cómo podemos cambiar un poquito el concepto del dinero también. Porque, este concepto del dinero, hay mucha gente que tiene miedo al dinero. Otra gente que corre todo el tiempo atrás del dinero y nunca lo coge. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos que el dinero no solamente, hacemos el contrario? Él está corriendo atrás del dinero. No, el dinero que costa atrás de nosotros. ¿Cómo le parecería eso? ¿Se le interesa? Hoy o mañana o estos días puede aprender algo. A mí me funciona así. Me funciona así. Es increíble. Por eso le dije, es como una magia. ¿Va bien? Listo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es esto. Vamos a hacer una pequeña introducción. Hablamos de la filosofía de vida que un emprendedor debe tener. Esto claramente es de acuerdo a mis creencias. ¿Va bien? A mi experiencia. Entonces, la filosofía de vida es básica porque es la columna. Este edificio tiene columna y después le pusieron los muros al lado. Entonces, la columna es la filosofía de vida. Valores fundamentales. La cualidad es del emprendedor. El alma de negociante. Aquí vamos a ver si usted nació en un negociante o no. Siempre se dice, no, usted nace negociante o se vuelve negociante. Vamos a mirar si usted nació negociante. Que después se vuelve. Yo no me creo mucho eso. ¿Por qué no me creo eso? Porque en el futuro usted va a notar que usted simplemente no tiene la tendencia de hacer negocio. No tiene ganas. Si yo nací artista, ¿qué voy a hacer en negocio? No es mi cuento. Dinero. ¿Qué es el dinero y qué es la libertad financiera? ¿Cómo se empieza una empresa? Se dice que empiezan del 100% que quieren empezar y se queda un sueño en la cabeza. El 10% empiezan o el 5% y el 95% se quiebran en los primeros dos años. Entonces, significa que tenemos una presentación muy, muy alta de fracasos. Entonces, ¿cómo es así que podemos tener todos estos fracasos cuando hacer negocio no es en verdad muy difícil? El punto es que muchas personas se creen negociantes cuando no lo son. Yo soy negociante porque me lo pusieron en la cabeza, me creo el cuento y yo no soy negociante. ¿Sí? Los otros, vamos a hablar de los socios, si es bueno o no tener socios, de los empleados. ¿Cómo tratamos los empleados? Los clientes y los amigos. Saber comprar. Para mí, saber comprar es casi más importante que saber vender. Porque todo el tiempo se está hablando vender. ¿Sí o no? Los entrenamientos que le hacen es aprende a vender. Vende a esto, vende al otro. Ahora, el comprar es la otra cara de la medalla, pero en el comprar, porque cuando tú compras, después tú vendes la cosa que tú compraste. Entonces, debes saber muy bien qué compra, cómo compra y cómo tú usas toda tu astucia y capacidad mental y velocidad mental para comprar y además vender. Entonces, ese es también un tipo de conocimiento que necesitamos. Bueno, defecto de evitar, esas son cosas que tú notas que la gente hace bobada, que no es astuto, no es capaz de hacer este tipo de negocio. Entonces, hace errores. Pero errores porque tiene defectos. Maneo del tiempo, trago en equipo, productividad sin límite. Esa es más o menos la idea. Yo no sé dónde vamos a llegar. Como le he dicho, no tengo afán. En el sentido que si usted quiere un producto bueno, vamos a hablar de eso. Si usted quiere un producto así de fast food, a mí eso no me sirve. Si una persona no está interesada, aquí está una puerta. Ciao. El curso es gratuito, entonces usted le dice, ni siquiera porque tuvo que pagar. Muy bien. Entonces, esa es la cosa. Preguntas. Ok, el sistema aquí es muy sencillo. Cualquier persona tiene una pregunta, me hace así y yo cuando termino la frase o cualquiera le paso la palabra. ¿Listo? Ok, vamos adelante. Un poquito de mi historia. Yo nací en Italia, de la parte del universo de Italia entré. ¿Sí? Porque... Y eso aquí, la parte de mi pueblo, nací aquí en la parte del sur. ¿Ok? No le parece, pero yo soy costeño. ¿No lo nota? ¿Sí? Soy costeño. Soy costeño. Entonces, aquí se habla mucho de los costeños. Yo soy un costeño, no soy una ciudad. Y entonces me quedé los primeros 14 años de mi vida en el sur de Italia, después de la segunda parte de mi vida en el norte de Italia. Entonces, 28 años me quedé en Italia y después de Italia, entre comillas, para siempre, porque me fui a ser de misionero. ¿Y por qué me fui a Boloña? Porque mi papá, mi papá nació en 1927. En el pleno, me han dicho, cuando llegaron los norteamericanos en el sur de Sicilia, en la conquista de Italia, en la segunda guerra mundial, ¿ok? Él tenía 14, 15 años. Entonces, esa era la segunda guerra mundial y aún tenía mucha gana, no pude estudiar una escuela normal, porque era la guerra. Entonces, terminó, se terminó como bachillerato, empezó a trabajar, se volvió un funcionario público importante, pero nunca pude hacer universidad en derecho, que era su deseo, su sueño. Entonces, a los 40 años, con tres hijos jóvenes, dio todo el boom, todos, y se fue aquí en el norte de Italia para estudiar derecho y volverse abogado, que era parte de su sueño. Entonces, en cuatro años, terminó su carrera de abogado, de abogado de derecho, aún con tres hijos y trabajando. Significa, yo lo veía, estudiaba, cuando salía, llegaba de la oficina, se ponía ocho horas a estudiar hasta la noche. Eso era determinación. Entonces, yo vivía allá, pues, buena vida, chico, no tenía problema, mi papá pagaba todos los gastos, vivía en el hotel mamá, viví hasta que me fui en el hotel mamá, hasta los 28 años, estaba muy bien, teníamos otra casa, muy bonita en el campo, donde yo también iba. Pues, a los 21 años empecé a trabajar, hice el servicio militar, empecé a trabajar, muy bien, excelente, ningún problema. Nunca pensé en la plata como plata, nunca pensé en el negocio como negocio, porque no me servía. ¿Ok? Un negociante de verdad, normalmente, ¿qué hace? Que aún de chiquito es negociante. Yo tenía alguna tendencia de negociante, pero, pues, no la usaba, porque, a mí, ¿qué me sirve? ¿Por qué debo trabajar? ¿A usted le gusta trabajar? ¿A quién le gusta trabajar a quién? Dos. Dos en 35 personas. Noto que, pues, tiene muchas ganas. Y yo también, o yo, a mí tampoco, a mí no me interesa trabajar. En verdad, yo, más de 30 años que no trabajo. No trabajo, ¿por qué? El trabajo es cuando tú trabajas por plata. Pero si yo trabajo por una idea, ya es otra cosa. Yo no estoy trabajando. Estoy jugando con la vida. Estoy gozando de la vida haciendo algo que me gusta a mí. Que eso es diferente. Que, pues, yo trabajo 10 horas, esto no es trabajo, es pasión. ¿Ok? ¿Sí? Tiene una importancia fundamental. Es como, wow, si no está trabajando el tipo. Sí, cuando a mí me dice, ¿usted qué hace? Vago. Yo soy un vago. Ok. Como todo el mundo, también, todos mis sueños, las chicas, este carro. Mira el carro, qué bello. ¿No le parece espectacular? Este es un carro de mi generación, de los años 60, 70. ¿Ok? Era un Jaguar. ¿Ok? Entonces, yo también tenía el carro. Pues, los sueños de todos los chicos, de todos. ¿Por qué? Porque aquí empezó, como decir, primero empezó lo que yo llamo la atracción del grande. La atracción del grande es cuando tú empiezas a sentirti como incomodo, como tú quieres algo más. Y cuando preguntan, ¿qué es esto algo más? No sé lo que pensamos normalmente. La chica, si es un hombre, y la plata, los carros, ¿sí o no? Entonces, yo digo, yo quiero eso. Y cuando tú obtienes este tipo de cosas, nunca me compré el carro. Cuando tú obtienes eso, te das cuenta que eso no es. Eso no es. Es algo más. ¿Y qué es esto algo más? Después de un tiempo, a veces a palo, entiende que eso algo más es la atracción espiritual. La atracción del grande. ¿Ok? Entonces, yo estudiaba en la universidad, trabajaba, pues todo este tipo de cosas, pero tranquilo. No me molestaba nada. Entonces, empecé a hacer lo espiritual también. Y aquí, cuando empecé, primero aprendí a meditar. Y después pensé, ¿qué estoy haciendo? Meditando con algo hindú, algo de afuera. Cuando yo soy un católico, apostólico romano, nacido en Italia, original, ¿sí? Donde tenemos al Papa, además, y yo, ¿qué estoy haciendo? Estudiando la cosa oriental. Entonces, ¿y lo que quiero? Pues, quiero conocer la espiritualidad occidental. Entonces, estudié la regla de San Francisco, maravillosa. Y me encantó. Me fui a vivir, pero, dos meses con lo franciscano. Dos meses. Entonces, vivía en el monasterio, trabajaba, yo a la mañana me salía de ocho a dos. Y después, todo el tiempo estaba en el monasterio, ¿ok? Y eso no me llenó. No era lo mío. Después, me fui a hacer, tal vez mi camino es de ser ermitaño. Entonces, me fui a Camaldoli. Camaldoli es esta casita que usted ve, ¿sí o no? Cada una es una casita, está un monje. ¿Ok? Y tiene un pequeño jardín grande como esta cosa aquí. ¿Va bien? Y donde pone algunos vegetales. Y cuando son, pues, de clausura, llamámoslo así, le pasan la comida, va de la puerta y esa gente nunca sale. Está siempre allá, meditando, meditando, orando. ¿Va bien? Y también ese era mi cuento. Porque tengo la mente un poquito diferente, ahora se va a dar cuenta. Entonces, eso no era, ¿qué más? Me fue a buscar a mi maestro. Entonces, fui a India. A India me quedé un tiempo, fui varias veces. Entonces, después de India, donde conocí a mi maestro, ya lo había conocido, pero regresé otra vez. Decidí de, después de varias experiencias espirituales, no le voy a contar la parte espiritual, le vamos a contar la parte de negocio más o menos. Me fue a hacer el entrenamiento. Entonces, aquí es el entrenamiento en Filipinas. Este señor aquí es mi entrenador, ¿ok? Y me quedé allá un tiempo y allá empecé otro tipo. Yo siento siempre un mal estudiante. Yo pienso que muchos de ustedes que están aquí también son mal estudiantes. No, pero yo fui muy mal estudiante. Significa que a mí no me interesaba estudiar. No me interesaba estudiar la parte que me decían de estudiar. Porque yo leía todo el tiempo, pero no me interesaba lo que ellos me querían vender, entre comillas. ¿Ok? Entonces, con mucho esfuerzo, mucho esfuerzo terminé, como se dice, aquí se llama la secundaria, bachillerato, ¿no? Me escribí en Derecho. ¿Por qué? Porque mi papá quería que yo fuera, ¿qué? Abogado. ¿Sí o no? Yo he visto la palabra, ¿cómo es? Yo podría ser abogado y todo eso. Entonces, me escribí, me escribí, empecé a estudiar Derecho, pasar exámenes y tener una piedra aquí, que eso no era lo mío. Yo trabajaba allá, trabajaba en el tribunal, además, de la ciudad. Pero eso era muy fácil para mí, eso era una cosa, pues. Entonces, estoy allá y digo, ay, debo estudiar. Hasta que un día me pasó algo increíble, que tenía un examen el día después, a la universidad. Y este examen era Derecho privado, una cosa así. Pero, bueno, yo había estudiado. La noche antes, me volví, ¿cómo se dice eso? Mudo. Me volví mudo. No salía nada de la cuerda vocal. Entonces, todo el mundo, mi papá dice, ¿qué está pasando? Y yo decía. Pero yo sorreía tranquilo, pero no salía. Nada aquí. Entonces, no, ¿qué pasa aquí? No, no, va. Entonces, él tenía un amigo, un superamigo, que era un médico, pues, de lo bueno. Él dice, vamos a su casa en la noche. Entonces, yo manejé tranquilo. Pero yo manejo, digo, tranquilo, yo puedo manejar. Pero llegamos allá y él dice, bueno, por favor, sal de tu guía de hablar con el muchacho. Primero me visita, no había nada. Me dice, ¿qué te está pasando? ¿Qué te molesta? Y digo, ¿qué te está molestando? ¿Qué está haciendo? Entre mí y un pez no había mucha diferencia. Y al final, él entendió, dije, bueno, venga, pues. Lo que pasó es, el chico no quiere estudiar. No quiere ser abogado. Eso es todo. Entonces, mi papá entra, pues, habla con mi papá. Y los dos hablaron, ¿sí? Y mi papá dice, yo lo veía así. Dice así. ¿Qué vamos a hacer, pues? Ya. Tener un niño pez y tener un niño no abogado, tal vez no abogado, ¿sí o no? Bueno, entonces decidió, pues, de su momento yo, ya no, entonces ya empecé a estudiar y fue libre. No sé si usted ha probado eso, sentirse libre. Libre, porque ya no tenía ningún, yo ya trabajaba, no tenía problema. Pero no quería hacer eso. Y bueno, entonces empezó toda la parte de la espiritualidad y después que fue a India fue al entrenamiento. Y el entrenamiento es una cosa muy interesante porque en el entrenamiento, no es el entrenamiento como cuando tú vas en un entrenamiento tipo un monasterio, una cosa bonita, donde está la comidita, todo organizado. Ya era, vas y vas a sopravivir, ¿ok? Ahora, cuando yo fui allá no tenía nada, pero nada es nada. En Kathmandú, en Nepal, de India a Nepal, tenía una cadenita de oro que me había olvidado de regalar. La tenía, pues, uno sabe cuando la tiene, no se da cuenta. Y la regalé a un muchacho, le dije, me quiero llegar al entrenamiento sin nada. La única cosa que tenía, dos pantalones, dos camisas, pues, que la tenía cuando salgo del entrenamiento, tengo algunas cosas y ya. Y eso era todo. Y tenía un Walkman. ¿Sabe qué es el Walkman? Ustedes son muy viejitos por saber del Walkman, porque ya es el mundo del iPad. Pero yo tenía un Walkman, porque la única cosa que me había, que me había quedado con un Walkman, porque digo, no sé inglés, además, tenía un inglés que era, pues, entonces, digo, allá me sirve para estudiar inglés, hacer un curso de inglés, pues, y bueno, llegó el entrenamiento, muy pobre. Pues, estaban como 80, 80 personas que estaban haciendo el entrenamiento, pero, pues, la comida faltaba y la comida era muy pobre. Yo venía de un país donde comía bien, no tenía problema. Entonces, eso es como, y al entrenamiento me enseñaron a ir a pedir la limosna. Entonces, me mandaron a un mercado como esto o como esto, particularmente día de junio. Nosotros hacemos cuatro junio al mes, pues, en el futuro les explico por qué. Entonces, aún lloviendo con la junio, con toda la cosa, iré a, con un costal, iré a cargar esa comida que te regalaban. Y considerando que yo era muy bueno por pedir, se va a dar cuenta, yo, yo, yo me regalaban como cinco, seis, siete costales, a los otros le daban medio, uno. Entonces, yo siempre era lo que me mandaban, pues, hacer eso. Entonces, va bien, aprender a pedir la limosna, eso es duro, es muy duro, pero uno lo hace. Y además, la rutina, considerando que yo nunca había sido un buen estudiante, ya necesitaba primero aprender inglés y al mismo tiempo pasar como 20 materias, llamamos así, en inglés. Entonces, primero, sánscrito, bengali, filosofía espiritual, filosofía social, religiones, muchas cosas que nosotros estudiamos. Entonces, necesitaba pasar eso. Entonces, estudiaba 12, 14 horas diarias, incluidas toda la noche. Yo, yo me había dado, tenía el encargo que era un celador, entonces, como celador, yo estudiaba, dormía tres horas antes de las once y media, y dos horas después, cuando me despertaba, todo el resto, a trabajar, cosa que yo nunca había hecho. Pero esta vez tenía una motivación, devolverme un dado a un monje e ir a trabajar para la humanidad. Esa era mi motivación. Esto aquí es un tipo de entrenamiento, esto aquí es un monje budista, lo puede ver del pelo, pero es un tipo de entrenamiento que tú te vas, por una semana, en casi un ayuno, descalzo, con solamente dos trapos, tú vas a pedir la limosna y no puedes hablar. Te pones ya con una cosa de barro, así, en frente a la gente y la gente te da algo. Entonces, eso algo no tiene sal, lo debes cocinar tú mismo, pues es una cosa como siempre de estrés, es siempre de pasar de prueba, no solamente física, también mental. Y eso es parte del entrenamiento, como es sobrevivir a muchas cosas. Y cuando termina el entrenamiento, yo tenía, le he dicho, dos pantalones, dos camisas, cuando voy, que me debo ir, y digo, busco el maletín que había traído de Italia, ese maletín estaba todo podrido, y la camisa, los pantalones, se lo habían comido las hormigas, porque eran de algodón, le gustó. Y lo que hago con hormiga filipina, le gustó el algodón mío. Entonces, cuando voy a buscar, era polvo, no tenía nada. Entonces, el Dada, que era un amigo mío muy querido, me regaló 20 dólares, ese es mi punto de inicio. 20 dólares. Afuera en el mundo, con dos uniformes, una chancla, 20 dólares, que lo terminé en poco tiempo, porque es 20 dólares, nada. Va y te va a conquistar. Y empezar de zero. No solamente, tú debes mantener tus reglas, al mismo tiempo debes inspirar a la gente, al mismo tiempo debes crear el proyecto de servicio social, y todo eso juntos, sin un peso. ¿Usted qué piensa? ¿Necesitaba volverme negociante o no? Necesidad. Necesidad. Ahora, eso puede ser duro, pero no es ni siquiera muy duro. Me mandaron al inicio como encargado de Indonesia. Indonesia es toda esta parte de aquí, o ya la muestro de aquí, toda esta parte. Son 13.000 islas. ¿Ok? 13.000. Y después, empecé a trabajar en Cambodia, en Tailandia, Filipinas, son otras 7.000 islas. Y después entendí, digo, aquí estamos mal. Y yo noté que tenía capacidad de poder generar dinero. Entonces, ¿qué hice? Hizo mi adquarter en Singapur. En Singapur es, da el paso de, mira, de India, de aquí, por todas partes está Singapur. ¿Ok? Entonces, Singapur es un país muy rico. Es un país que ahora es considerado el primer mundo, donde había muchos negocios. Singapur es uno de los países más chiquitos del mundo. Pero al mismo tiempo, tiene el puerto más grande del mundo. Tiene el aeropuerto mejor del mundo y más grande del mundo. Y no se entiende cómo hace esa gente. ¿Ok? Era una colonia británica. Después fue conquistada por los japoneses y llegó. Entonces, ¿yo qué hice? Digo, bueno, tenemos proyectos en varias partes. ¿Yo qué hago? Empiezo a hacer import-export con Singapur. ¿Ok? Entonces, me fui a Tailandia, me fui a Cambodia, me fui a Laos. Laos está aquí. Eso entonces, Laos era todavía cerrado. Era como un país muy comunista, muy cerrado al capitalismo, a la gente de afuera. Entonces, nadie podía llegar allá. Pero yo sí podía llegar. Entonces, en el futuro les voy a contar. Eso también, como se empezaron varios negocios. Y negocios grandes. 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 Muchas veces, nosotros tenemos la motivación o la idea que yo hago plata para mí. No, no he dicho. Tú puedes hacer plata para los demás también. ¿Ok? Entonces, eso es una de las cosas muy importantes que necesitamos que no entre. Además, es mucho más fácil hacer plata para los demás que para ti. Porque para ti está siempre la parte de la ambición personal, la parte del ego, la parte del yo, yo, yo. Y cuando tú estás trabajando por lo demás, es muy diferente. Después, traí tres años a Estados Unidos, América Central y todas varias cosas. Y allá también hice varias cosas. Y después vine a Colombia. Y en Colombia empezamos una fundación que se llama Fundación Baba Nagar. Esos son 21 niños, 20 niños, 20 niños son muy pobres, de Medellín, del Carmen de Viboral. Esto aquí en el Carmen de Viboral. Hace nueve años tomamos una determinación firme. Puedo explicar qué es eso cuando vamos a tocar ese punto. Y de crear algo como una fundación donde tenía un hogar de niños. Lo hicimos. Esto está hecho. ¿Ok? Entonces, no solamente eso. Si compramos fincas, porque son cinco fincas juntas. La casa era muy chiquita de mayordomos. Ahora es una casa muy grande. Tenemos cinco casas allá. Y todo ese tipo de cosas. ¿Hecho siempre con qué? Con particularmente negocios. Hemos tenido donaciones, pero eso son las cosas tipo gasto de... Pero el grueso es negocios. Hoy en la sala tenemos una persona aquí que es... Que ella, la representante legal de Baba Nagar, la que fue a la cárcel en el caso, cuando yo hago algo mal. También. Y normalmente no vienen mis conferencias, pero hoy dice, debo venir porque yo quiero ver, quiero escuchar de los secretos, porque he visto el resultado. Lo que ha pasado. Cuando yo la he llamado, digo, compré una finca. Compré una cosa aquí. Mira que vendí esto. Pero no tenemos plata. Digo, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. ¿Ok? Y pasado. La cosa es, el resultado es positivo. Y eso es muy importante. ¿Ok? Porque cuando hay cosas de injusticia, es una cosa que a mí me prende mucho. Es como decir, no, no me aguanto. Entonces, necesitamos hacer algo para la gente. Entonces, no es simplemente la espiritualidad, tranquila, meditamos, qué bonito. No, es también eso. Pero también en la parte revolucionaria, que nosotros queremos hacer un cambio. Porque sí o no que este mundo está mal. Estamos enfermos. Hay mucha injusticia. El 1% controla el 99% del resto. Eso no es justo. ¿Va bien? Hay muchos problemas y queremos resolverlo. Entonces, una de las cosas es hacer un cambio, que lo podemos llamar un cambio revolucionario. Y este cambio revolucionario es muy importante. Cosa que yo siento mucho es que yo trabajo en eso. ¿Ok? Porque uno es la fuerza que te viene de adentro, con tu práctica espiritual, con tu moralidad, con tus cosas. Una cosa es la cosa que tú vienes afuera con la fuerza para hacer ese cambio. ¿Va bien? Ok, vamos adelante. Aquí lo digo, ya terminamos. Bueno, una cosa es esta. Le quiero mostrar un pequeño... Me lo digo, hablamos de la vida un momento. ¿Qué es la vida para ustedes? ¿Es una cosa que perecha? ¿O una cosa bonita? ¿O un enredo? ¿O un problema? ¿Qué es la vida? ¿Un qué? Todas juntas. Una gripa. ¿Sí? Todas juntas. Claro, ya está mal. ¿Sí? Entonces... Muy bien. Entonces, sí, es todo esto. Pero, más de todo, la vida es una cosa maravillosa. Nosotros nos han dicho que la vida es un enredo, un problema, un todo ese tipo de... ¿Va bien? ¿Va bien? Una injusticia. Pero, al final de la cuenta, muchas de las cosas que nos han puesto en la cabeza son cucarachas. Son cosas que no son. No han puesto esos cuentos y nosotros no hemos tomado esos cuentos, lo vivimos. Entonces, estamos tristes, estamos deprimidos. Nos pasamos mirando la televisión. O nos va mal hasta la crisis, el dolor es tan alto, el dolor es tan bajo. ¿Va bien? Todo ese tipo de problemas. ¿Y la vida es esa? ¿O la vida es algo más? La vida es algo más. ¿Qué es la vida? La vida es mucho. Si usted es una chica que es una santa, ya sabe todo. Entonces, la vida es mucho. Yo tengo esta cosa que le quiero mostrar y la vamos a pasar muy veloz. ¿Qué es esto? Ok, si yo me fijo, es que una crece, es un gallo. Me puedo fiar aquí, me quedo aquí, es muy bueno. ¿Sí o no? Pero, vamos más veloz, ya no es un gallo, es un gallo que lo está mirando un chico. Y vamos más, está alguien que está mirando un chico, un gallo. Y vamos más, está alguien más que está mirando esa casa. Más arriba. Eso se llama zoom out. ¿Ok? Vamos más arriba. Más arriba. Más arriba. Más arriba. Aún más. Estamos ya en un cruzero. Pero no es un cruzero, estamos en Nueva York. Vamos más arriba. Más. Más. Ah, es una stampilla. Más. Más. ¿Ya qué vemos aquí? ¿Vemos los confines? Si está Venezuela, Colombia, Panamá y Ecuador o no? Ya no, ya no vemos eso. Antes sí, veníamos todos los detalles. Entonces, eso es el problema. ¿Aquí ya qué vemos? Vemos la Tierra. Muy bonita, ¿sí o no? De un poquito más lejos. Más lejos. Yo pienso que ustedes han visto una presentación que han mandado por Internet. La Tierra, Venus, cómo es grande la Tierra. Parece que somos muy grandes, ¿no? Vamos más. La Tierra ahora ya es muy chiquita aquí. Está bien, la vemos aquí, la Tierra. Y vamos adelante, ya con Júpiter es muy chiquita. Vamos a más. La Tierra es mucho más chiquita. Estamos con el Sol. Vamos más. Y está el Sol chiquitico aquí. Mira con Acturus. Y vamos más. Y aquí está el Sol. Ya no se ve. Un píxel. Muy bien. Y está Antares. Vamos más. Ya Antares se desapareció. Esa es una galaxia. Son muchas galaxias. Tenemos billones de estrellas y billones de galaxias. Habla de 100 billones de galaxias. ¿Dónde estamos nosotros? Acá. Muy bonito. Y todavía estamos peleando. Estamos diciendo la vida es jodida. La vida es mala. No me subieron el sueldo. Mira que me hicieron un parte. Me pasó esto. ¿Sí? Y no tenemos la perspectiva. Si nosotros vamos a hacer esto zoom out, ya empezamos a ver qué es. ¿Cómo nos movemos nosotros? Si nosotros pensamos que estamos volteando. En este momento usted se siente bien firme aquí. Tranquilo. Sí. Es una oficina muy bonita. Sí. Una sede muy bonita. Están bien tranquilos. Y si yo le digo que se están volando con una velocidad enorme. Porque la primera vuelta es esta. ¿A cuánto estamos volteando nosotros? Dicimos la Tierra se mueve en su axis. Axis. ¿Cómo se llama Axis? ¿Sí? Jeje. Jeje. Es en inglés. Entonces, 1670. Estamos yendo a una velocidad. Me lo dice, estamos yendo así a 1670 kilómetros de la hora. ¿Cómo le parece eso? Ya me estoy mareando. ¿Sí? Pero, en relación con el Sol, significa que aquí está la Tierra y aquí está el Sol, nosotros nos estamos moviendo a eso, a 108.000 kilómetros horario. Y en relación con la galaxia, que después nos estamos hablando de la Vía Láctea, 62, casi 63.000 millones, 63 millones de kilómetros horario. Entonces, nosotros estamos lanzados por el universo en una piedrita, así como un pixel muy chiquito, y todavía estamos preocupándonos. Eso es para buscar la perspectiva. ¿Quién es que reconoce esto? Un centavo de dólar. Ahora, si usted camina por la calle y se encuentra en el piso un centavo de dólar, se va, continuando, tiene también un problema aquí, ¿no? ¿Se baja a buscar un centavo de dólar? Tal vez ni siquiera lo mira. ¿Sí? Ahora, si yo busco un centavo de dólar, un centavo de dólar, y lo miro de aquí tiene importancia. Lo pongo aquí, es más grande. Sí, es más grande. Y si me lo pongo en contra del ojo, ¿qué pasa? Todo mi mundo se vuelve un centavo de dólar. Todo mi mundo es un centavo de dólar. Y si le pongo esto, ¿sabe qué es esto? La tierra, hermano, pues. La tierra. Pues, está muy cansado ya, pero pues. Ok, ¿qué podría ser eso? ¿Una qué? Una ameba. No. ¿Qué más? Eso es, eso es un granito de arena. ¿Cómo le parece? Al microscopio, claro. Hay miles de tipos de granitos de arena, pero eso es uno, va bien. Ahora, se ponga un granito de arena en su hoja, esto aquí particularmente, a ver qué pasa. Le va a molestar en un modo impresionante. ¿Ok? El Dalai Lama, que es la guía espiritual de los budistas, de los tibetanos budistas, una vez dijo, si tú crees que un sangudo es muy chiquito, prueba a dormir solo en el cuarto con él. Y yo pongo algo más, prueba a dormir desnudo solo con él. Y después me cuentas si duermes. No. Te va a molestar, te va a molestar. Ahora, todo depende de qué yo quiero hacer en la vida y cómo yo tomo la vida. Entonces, si la vida yo la tomo con alegría, la tomo con fuerza, la tomo con, 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 ¿qué se llama? Con una actitud muy positiva. Yo puedo ser, si es un espiritualista, puedo ser, si es un, un, un negociante, puedo ser un activista social, puedo ser un conferencista, puedo ser un, lo que sea. Lo puedo hacer porque yo tengo confianza que yo puedo hacer eso. Yo puedo hacer eso. Yo me puedo hacer, todo donde yo pongo mi cabeza, yo puedo ser exitoso ya. Ahora, si yo me pongo en la cabeza, quiero ser exitoso haciendo negocios, yo puedo hacer eso. ¿Qué debo hacer? Debo aprender algunos trucos. ¿Por qué? ¿Qué es que sabe de trucos de negocio aquí? Algunas cosas, Jorge, ¿qué más? No muchos. No tenemos muchos negociantes aquí. También, le daba pena, ¿sí o no? Te daba pena. Si después, si después dice el dado, me pregunta, me piden mi truco, ¿yo cómo le voy a decir los trucos? Muy bien. Entonces, empezamos de aquí. Empezamos de un entrenamiento. Ok. ¿Qué es un entrenamiento para ustedes? Como en palabras, ¿qué le dice el entrenamiento? La palabra entrenamiento. Capacidad. ¿Qué más? Aprendizaje. Estudio. Trabajo. ¿Sí? ¿Qué quisiera ser entrenado aquí? Todos. Yo probé con esos chicos. Yo probé con esos chicos. Lo probé. ¿Qué significa probar? Ellos van a escuchar eso por la primera vez. Probar significa que todos nos probamos el uno con el otro. ¿Ok? Todos nos probamos todo el tiempo. Pero probar significa que para mí yo te doy tareas. Te pruebo. Digo, vamos a hacer eso por favor. Si el chico o la chica o lo que sea no lo hace o lo hace después de una semana, lo hace una otra prueba y no pasa ni siquiera eso. Y después de otra. Y no, no es para mí. ¿Ok? Nosotros decimos, nosotros somos pobres, el 99%, está el 1% que son ricos. ¿Cómo es que entrenan a un chico rico que nació? Según ustedes. Cuéntame. ¿Qué es que saben? ¿Tenían principios de éxito? Mira, Facebook, Internet está lleno de principios de éxito. Si tú entras en YouTube, en YouTube te dicen los 10 secretos de Steve Jobs, los 10 secretos de Donald Trump, que no le gusta a nadie, los 10 secretos de todo lo que tú quieras, hay todos los secretos de esa gente que son billonarios. ¿Lo seguimos? Entonces, ¿qué se está quejando? ¿Qué se está quejando? Le he dicho, sacudida. Entonces, mira, yo he hecho una cosa. Los ricos. Dicimos que nace un niño rico. ¿Ok? ¿Qué hacen? La primera cosa que hacen con un niño rico. ¿Qué hacen el papá y la mamá? ¿Qué hacen? ¡Qué lindo! ¿Sí o no? ¡Ay, qué bonito! Le hacen la foto, como todos. Ya todos tenemos celulares. ¿Qué más hacen ellos? ¿Qué hacen los papás de niños ricos? ¿No los empresarios? Sí, pero yo quiero entrenar a mi hijo. ¿Sí o no? Lo quiero entrenar. ¿Qué hago por él? Le enseñan a generar ingresos. ¿A dos años? Ay, no. No, a dos años no. ¿A un año? No, no, no. Está hablando que yo quiero, yo soy un buen papá. Soy rico. Quiero entrenar a mi hijo. Eso es todo. ¿Qué hago? ¿A un año? ¿A cuántos años de edad? La primera cosa que hacen, la primera cosa que hacen, piensen, piensen, la primera cosa que hacen es hablar todo, aprendemos, pobre y no pobre, aprendemos. Lo que ellos hacen es, normalmente esa gente habla varios idiomas. Entonces, una cosa que abre mucho la mente es aprender un idioma. ¿Ellos qué hacen? Muy sencillo. Buscan la mamá que le habla en el idioma del país donde nació, ¿sí? Y el papá le habla en inglés o en francés o en español o lo que sea, ¿sí? A veces más, buscan dos niñeras, una que habla alemán solamente al bebé, solamente alemán, y la otra le habla en otro idioma solamente a su idioma, hoy día chino. Entonces, ¿qué pasa? Que este bebé llega a los cuatro o cinco años que tiene cinco o cuatro idiomas ya en su control. Y lo conoce bien. ¿Por qué? Porque la mente de los niños es como una esponja, una esponja. Entonces, un niño puede aprender muchísimo y tú le puedes dar todo lo que se lo hace en un modo natural. Si tú buscas al niño y le pones, eso no funciona. Pero si tú hablas un niño naturalmente, yo conocí a un perro que hablaba cuatro idiomas. Tú le hablas inglés y te respondía. Me lo ha dicho, él sabía, un perro nació en Estados Unidos, él no entiende inglés, claro, tú hablas inglés, pero tú le empiezas a hablar en español. Yo tengo el perro de María Luisa que habla dos idiomas, español e inglés. Porque el papá le habla en español y la mamá en inglés. Entonces, este niño ya llega a los cuatro años, cinco años, que tiene cuatro o cinco idiomas en su control. Esa es la primera cosa. Después, usted ha escuchado en la, ¿cómo se llama? En la farándula que ya sale a los 18 o 20 años, que ya son con el Ferrari, Charlo y todo eso. ¿Qué pasó de los dos años a los 18 años? No. No necesitan plata. ¿Qué hacen? ¿Cómo? Como primero estudio, lo mandan a Eton, lo mandan a Oxford, lo mandan a Cambridge, lo mandan a hacer los militares, como hacen los príncipes de Galles y todo eso. ¿Cuánto de nosotros lo hacemos con nuestros hijos? No, no lo hacemos. Ellos lo entrenan. Además, ¿qué hacen? Muy interesante. Dicimos que hay una familia muy poderosa, muy, muy poderosa, y hay 50, 60 miembros de esa familia. Hijo de los, de mi hijo, puede ser de mi hermano, puede ser de nieto, puede ser lo que sea. Entonces, en la cabeza de la familia, lo que toma las decisiones finales, es que uno de ellos, uno, entre todos, le dice, esto aquí tiene la, ¿cómo se llama? La madera, per ser el super negociante. Lo busca y lo empieza a entrenar. Se lo pone al lado y le dice, ahora hacemos negocio así, a un chico, pues, 14, 15 años, ya. Va bien. Los contactos mejores. Los amigos de él, que son también billonarios, que lo mandan ya, está ya con ellos por un tiempo. ¿Por qué? Y estos chicos se empiezan a absorber. Claramente es el chico que tiene madera. Y un día, ese chico aún tiene muchos primos y muchas personas que hacen negocio, que hacen negocio, que son de la familia, que son mayor que él. No, él va a ser la cabeza de la familia, otra vez. Y así que, la dinastía de los ricos se perpetúan en el tiempo. ¿Ok? Yo quería hacer eso con esos chicos y no me salió. No me salió. Otra cosa es la cultura. ¿Cuánto estudiamos nosotros? ¿Cuántas horas estudian ustedes? Ocho, a la escuela. Eso es estudiar. Estudiar. Leer. Aprender. Cosa nueva. Mucha veces nosotros no somos muy cultos. No, no. Me lo he dicho. El hecho de volverse bilingüe, ni siquiera trilingüe o quadrilingüe, bilingüe, ya es para nosotros muy difícil. Porque dicen, ay no, eso lo hacían en la escuela. La que pereza, inglese, ay no. ¿Sí? Sabemos algunas palabras ya. Eso te abre un mundo nuevo totalmente. Porque cuando tú piensas en inglés, tú piensas en una manera diferente de cuando piensas en español. Y cuando piensas en otro idioma, piensas en una manera totalmente diferente de cuando piensas en inglés. ¿Has idea? ¿Cuál sería el idioma de aprende? ¿Cino? ¿Quién está estudiando Cino aquí? ¿Quién está en el negocio? ¿Studió Cino? Dice, ah, me toma cinco años. ¿Cuánto años tiene? ¿Venticinco? ¿A 30 años ya es un viejo Cino? No, ¿Cino? Ay no, que quinto Cino que me está dando. Y mira, están dos potencias en el mundo. India y China. Una tiene 1.300 millones de personas, otra tiene 1.000 millones de personas. Ah, ya vamos. Esas son las dos potencias. Pero en India, yo tengo negocio en India. En India no es necesario aprender hindú. O hindi, como se llama. O bengali. ¿Por qué? Porque todos los hindúes, la gente que hace negocio habla muy bien inglés. Entonces, tú aprendes inglés y ya tienes la puerta. Pero el Cino no. Eso es donde se debe entrar. ¿Qué es que quiero aprender Cino? Yo no lo sé Cino. ¿Cuándo están listos a trabajar para el Cino? Hay la aplicación en el iPad, que se no se imagina que se puede hacer. Si yo tengo la edad, le echo de aprender un idioma. Me lo digo, si decimos que a mí me mandan a trabajar en Cina. Yo voy a estudiar Cino. Dice, ¿cuándo me toma? El tiempo que me toma. ¿Ok? El estudio constante. Constante significa constante. Esto que simplemente estamos hablando de la introducción. Esto que es el entrenamiento. Porque la gente habla de negocio. El negocio no es... Yo voy a comprar una cosa y después la voy a vender. Dice el negocio. Esto es el negocio de nada. Esto es el cucarachita. Esto no es el negocio. Aquí estamos hablando de negocio grueso. Deve tener cultura. Deve estudiar constantemente. Deve estar listo a trabajar duro. ¿A qué hora llegaste? Ah, no, a las diez. No. Pues. Ah, vemos mañana. ¿Mañana? ¿Sabes qué me...? Yo no le digo nada de mí. Listo. La cosa de levantarse temprano. Uno tiene dos, tres horas más de vida si se levanta muy temprano. ¿A qué hora te levantas? A las siete. Se acaban dos horas y media. Si te levantas a las cuatro y media, ¿qué? Me lo he dicho. Aquí la cosa es, ¿quieres ser exitoso o quieres ser parte de la mediocridad? Eso es. ¿Quieres ser la mediocridad? Bien. Excelente. ¿Cuál es el problema? Necesitamos también. El mundo es espectacular con los mediocres. Sí. Porque necesitamos la gente que construye la carretera, que va a limpiar las cosas. El tipo que me hace parquear con el cosito rojo. Eso no es un trabajazo, ¿sí o no? Eso lo necesitamos también. Pero cuando se habla, dice, ah, mira, ¿eso tipo cómo le van bien las cosas? ¿Le van bien las cosas? Usted no tiene idea de cuánto trabaja tal vez ese tipo. ¿De cuánta hora trabaja? Mejor dicho, un empleado dice, ¿cuánto trabaja tal vez? Y dice, pues, per ley 36 horas. Sí, son 36, ¿no? ¿38? ¿38? ¿48? Aquí es mucho. En muchos países, 36 o 48. Y un empresario debe trabajar 70, 80 horas a la semana. 70, 80. Y no un trabajo como el tuyo. Estamos hablando del trabajo, trabajo. Porque aquí es trabajar. Claro, después se sale con el Ferrari y dice, tu tipo, ¿cómo le va bien a él? Y a mí no. ¿Ah? Ok. Entonces, una de las cosas es el trabajo duro, estudio constante, la cultura y el mentor. Encontrar un mentor es una cosa muy importante y rara. Pero no estamos hablando de los mentores. Hoy día, el término mentor se perdió. ¿Por qué? Porque si cualquier cosa, yo estoy utilizando el término mentor, dice, me está ayudando a limpiar los zapatos. ¡Uy, qué mentor! Me está enseñando a hacer eso, es un mentor. Ahora, cuando un término se usa todo el tiempo, se daña. En Estados Unidos, ¿sabes cuál es el término que dañaron? Amor. I love you. I love you. No lo conocemos, me ama. Pues, porque todo, oh, I love it. O aquí dice, divino. Divino. Dice, es un zapato divino. Divino. Un zapato divino. ¿Ah? Entonces, este es el término que estamos utilizando y lo estamos dañando. La mentoría es una cosa demasiado importante. Yo tuve un mentor, pues, yo he tenido varios, pero le cuento la historia de un mentor, una mujer. Yo tenía 21, 22 años, y ella tenía 62 a su tiempo, pero como 40 años de diferencia. Y era una colega de mi papá. Y nos conocimos, y ella me tomó bajo de su ala, chiamámosla así. Tenía dos carreras en literatura y todas esas cosas. Había hablado al ONU, hablaba bien inglés. Era abogada además. Una mujer culta, interesante. Y yo me pasaba horas y horas con ellas. ¿Por qué? Porque ella me enseñaba. Y ella quería enseñarme. Y me inculcó el amor por el estudio. Me dice, no, tú debes estudiar. Tú debes aprender. No está hablando de la escuela. No está hablando de la universidad. No está hablando de aprender. Porque eso es lo que te sirve a ti. Tú debes tener conocimiento. Porque el conocimiento es poder. El conocimiento es muchas cosas. Ahora, cuando vamos a hablar de la parte de cómo se hace una compra, una venta, de hacer un negocio. Para hacer eso, debes tener astucia, capacidad de entender muchas cosas, conocer muchas cosas que normalmente no se saben. Porque nadie te enseña eso. Los vendedores profesionales no te enseñan esas cosas. Porque yo miro una cara y ya entiendo qué cara, qué tipo de persona hay. Porque sé leer la cara. Yo puedo sentir una vibración. Uso mi intuición. Puedo ver varias cosas que los otros no dicen. Y no digo nada porque me hago el bobo. A mí no me sirve que ellos sepan que yo sé eso. Esto me estoy destapando aquí. Ya tienen miedo de hablar conmigo después. Pero esa es como la idea. ¿Me entiendes? Entonces, no sé si quieren hacer un break o continuamos. Una cosa muy interesante es esta. En las conferencias, esto aquí es una cosa que es un paréntesis, pero hoy quiero que, porque esto aquí es una enseñanza que yo le quiero dar. Ha sido probado que el cerebro humano a los 18 o 20 minutos se cansa. Ya no aguanta. ¿Sí? ¿Y esto por qué? Porque la persona está haciendo una conferencia. Está hablando así. Él está dando unas nociones. Pero el cerebro humano está programado para escuchar historias. Nosotros venimos de la antigüedad, nos poníamos al lado de un fuego y se hablaba, se contaban historias. Entonces, si, en el hablar en público, no es el contar, como se llama, dar nociones. Es contar historias dándoles puntos importantes y puntuales que le van a dar una enseñanza. Y su cerebro lo absorbe con mucha más facilidad, porque se cuenta la historia, lo conecta a la historia, y al mismo tiempo se puede contar una hora y media, dos horas, que se vuela. ¿Ok? Pero si yo empiezo a volver mi técnico, le empiezo a hablar de venta, así. Ya. ¿Ok? Eso es. Muy bien. Primer mapa, chao. Vamos al segundo, son ocho. No va a tomar dos semanas, pero va bien. Filosofía de vida. Ok. Regresamos, ¿a qué? Al ser. La filosofía de vida es entender primero quién soy yo. Eso no es el punto. Ok. ¿Quién soy yo? Para la gente que no ha visto la conferencia, yo hice una conferencia con otros dos compañeros, con Jürgen y Jorge, y hicimos una conferencia donde en la última parte, en mi parte, yo hablaba del ser. Entonces, ya pueden mirar esa conferencia y van a entender quién soy yo. Para entender, si yo quiero construir un edificio, necesito saber quién soy el primero. Si yo no sé nada de eso, chao. ¿Ok? Entonces, la otra cosa es, en el momento que soy quien soy, ya estoy en el mundo espiritual. Ya no estoy en el mundo espiritual, ya no estoy en el mundo espiritual, porque en el ser me centra. Me enseña quién soy y qué hago, porque existo. Y esa es la espiritualidad. Pero la espiritualidad es el hecho de encontrar una felicidad. Y no una felicidad relativa. También. Eso viene también. Pero estamos hablando de una felicidad suprema. Estamos hablando también de libertad. ¿Qué es que quisiera ser libre aquí? Y feliz. Y demasiado feliz. Todo. Eso es espiritualidad. Nos han vendido el cuento, y a mí primero, nos han vendido el cuento que la espiritualidad era ir a la misa o ir al templo hindú. Eso no es espiritualidad. La espiritualidad es ser feliz. Es el camino para allá. Y cuando nosotros entendemos que es el camino, el punto es que se puede encontrar la ciencia exacta que nos lleva allá. Pero en el momento en que la encontramos, eso es. La otra cosa es la misión en vida. ¿Cuál es su misión en la vida? Vamos a ver. ¿Cuál es la misión? ¿Qué misión tiene? ¿Tiene una misión? Ok. Vamos a la abuelita de la misión en vida. Esos son los nietos. Vamos para acá. ¿Ok? ¿Cuál es nuestra misión en vida? ¿Cuál es la pregunta que un ser humano, cualquier ser humano, se hace en su vida? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿De dónde vengo? ¿Por qué existo? Voy a responder a eso. Eso ya te centra. Ya te dice, hey, eso es lo que yo soy. Entonces, ya sé quién soy. Pero me lo dice la parte espiritual. De dónde vengo y dónde voy. Entonces, ya sé qué quiero hacer en la vida. ¿Va bien? Entonces, ¿cuál es mi misión en la vida? Muchas veces, cuando se habla de negocio, dices, ¿qué quieres hacer? Dices, no, quiero vender qué, bicicleta. Y porque me gusta la bicicleta, esa es mi misión en la vida. Yo puedo entender, digo, ¿y cuál es la misión? El tipo te mira, ¿venderme bicicleta? Digo, no, pero, entiendo, pero, un poquito más. No, ¿venderme bicicleta? Digo, listo, nos vemos la próxima vida. Ok, entonces, la otra cosa es la diferencia entre missionero y mercenario. Ok, el missionero es la persona que trabaja por una gran misión. ¿Estamos? Por una misión. Qualquiera sea la misión, pero una gran misión. Significa, alguien está diciendo de servir. La otra cosa es el mercenario. El mercenario es la persona que trabaja por una merced. Una merced es una plata. Ok. Ahora, ¿cuál es mejor de los dos? El primero. El idealista. ¿Qué más? El segundo. El primero. Tenemos un grupo de misionarios aquí. Los dos son muy buenos. Yo puedo ser un misionero que trabaja por una plata. ¿Cómo? Muy sencillo. Por ejemplo, yo voy a hacer una conferencia. Muy bien. Lo voy a hacer a un grupo de muchachos, jóvenes, que yo soy estudiante, que no tienen un peso. ¿Cómo la hago? Gratis. Me llamo una multinacional. Le cobro plata. ¿Por qué? Porque la tienen. Robin Hood. Pelo largo. ¿Sí? Robin Hood. Me han dicho, yo puedo traer plata por una gran misión. ¿Me explico o no? El punto es la meta. Si mi meta es llegar allá. ¿Ok? Entonces, una de las cosas que me gusta, yo una vez entraba en un país, estaba en la cosa de la inmigración, dice, viene por negocio, business, o viene por viaje, o por... Y después estaba el último, business and pleasure, negocio y placer. Y yo decía, eso, me gusta. ¿Por qué? Porque es lo dos. La vida es las dos cosas. Entonces, si nosotros empezamos a entender que podemos hacer las dos cosas en un modo muy equilibrado, sin estafar a nadie, sin engañar a nadie, en un modo muy bonito. Siempre manteniendo la diferencia entre lo que es lo justo y lo que es bueno para mí. Muchas veces, lo que es bueno para mí, en la mayoría de los casos, es lo que es bueno para mí, me sirve, porque yo entiendo. Pero lo que es justo, es justo. ¿Cuál es hijo de los dos? ¿Ok? Entonces, ¿debo decidir si yo quiero vender mi alma o no? ¿Usted qué piensa? No. ¿Vendo mi alma o no? ¿Usted qué? ¿No la vendo? Depende. ¿De qué? No, no, mi alma, mi alma, significa mi moralidad, todo. Todo lo que soy yo, lo puedo vender por dinero. No, no, no hay bueno. Aquí estamos hablando, significa, tú estás diciendo, te piden hacer algo malo, por plata. Tú lo harías. Eso es lo que yo quiero vender tu alma. ¿Ok? Porque, porque en el momento que tú vales tan poquito, mira, yo les doy un ejemplo. Estaba vendiendo, estaba comprando una novillona, una ternera, ¿no? En la finca. Entonces, me llegó un campesino que tenía hasta, eran cinco terneras. Entonces, decimos que cada ternera era 700 dólares. ¿Ok? 700 dólares. Entonces, hacemos la cuenta, muy bien. Entonces, me dice, bueno, dada usted me debe, dos mil ochocientos dólares. Siete por cinco, ¿cuánto hace? Pero yo me, el campesino me empezó a confundir. Y yo digo, tal vez tienes razón, que era dos mil ochocientos dólares. Entonces, entro en la oficina, busco un calculador. Y yo le digo, ay, no, da treinta y cinco. Entonces, voy de él y le digo, mira, parece que aquí hay una equivocación. Parece que la ternera son tres mil quinientos dólares, no dos mil ochocientos. Me dice, yo estaba viendo en cuanto a mi interés, ¿sí o no? Ah, yo con ese número me confundo. Me confundo. Y digo, ves, qué bueno que lo estaba haciendo conmigo el negocio porque, ah, bo usted. Porque me dijo. No solamente me perdí setecientos dólares, me tomé un bobo. Ah, porque me dijo, si me tocaba a mí, yo no le habría dicho a usted. Me dijo. Pero después que continuamos a hablar, me contaba que lo habían tumbado aquí, lo habían tumbado allá. Todo el mundo lo había tumbado a él. Ay, que cuando puede regresar y me di cuenta que ya me, ay, qué pereza. Y digo, entonces. No. Pero eso yo lo llamo los avioncitos. Las personas que están listas por setecientos. Y yo le dije, y usted va, o digo, usted piensa que yo valgo solamente setecientos dólares? Eso es lo que yo había hecho. Una vez en viaje a Brasil, estábamos a Río de Janeiro, y llego con dos muchachos. No esos dos, pues otros. Esos dos muchachos. Entonces, cada uno de nosotros cambia cien dólares. Entonces, ellos cambian cien dólares. El primero, el segundo, ellos, digo, no lo voy a cambiar, cambio cincuenta dólares. Entonces, en la cosita del banco estaba escrito, cuente la plata antes de salir del caer, ¿cómo se llama? De la ventanilla, ¿sí? Porque después no hay, no hay quejas, ¿sí? Entonces, el primero cambia cien dólares, el segundo cambia cien dólares, yo cambio cincuenta dólares. Y cuando me llevo la plata, veo que me dio cien dólares. En cambio, se equivocó, me puse el doble. Entonces, yo regreso, y digo, perdón, se equivocó. Claro que yo lo hice, pues, un poquito, porque quería crear el drama, ¿no? Y me digo, mira que se equivocó. Y el tipo se para. Y me dice, mire, mira que está escrito aquí, mira que está escrito aquí. No se puede, usted necesitaba contarlo antes, ya no se puede hacer nada. Entonces, yo me aguanto la, la, le digo, sí, pues, es que me dio cincuenta más. Uy. Pero la cosa peor, ¿sabe cuál fue? La cosa peor fue que esos dos chicos me dijeron, dada, ¿y por qué perdiste cincuenta dólares? Así que ya te he dado cincuenta. Casi que le pego a los chicos. Le digo, ¿usted piensa que yo valgo cincuenta dólares? ¿Ah? Esa es la cosa. Entonces, muchas veces, nosotros, por detalles, nos vendemos. Estamos vendiendo nuestra alma por plata. Necesitamos ser estrictos en ese caso. Muy estrictos. Y le digo, ¿por qué? En el momento que nosotros somos honestos, honestos, fundamentalmente honestos, todo te fluye. Y yo lo puedo decir porque me pasa eso. Lo puedo decir porque es experiencia personal. A mí me fluye porque soy muy, muy estricto con eso. Yo no voy a tumbar a nadie. Ok. Preguntas. La otra cosa muy importante es tener una visión. ¿Quién tiene una visión clara en su vida? ¿Dónde va? ¿Para dónde va? Entonces, si tenemos 35 personas, 40 personas, una sola persona sobre el brazo. ¿No le parece triste? Que no tenemos una visión clara. Puede ser... Ok, decimos que esto aquí es una cancha de fútbol. Ok, ¿qué hay aquí? Aquí hay 11 y 11, ¿no? Que están corriendo. ¿Por qué usted va a ver un partido de fútbol? ¿Por qué? Para ganar. ¿Ah? ¿Para? Ver ganar. Ok, tu equipo. Ok, muy bien. Si yo le saco estas dos cosas aquí, ¿usted iría a ver un partido de fútbol? No hay goles. ¿Por qué va a perder un partido de fútbol? ¿Por ver 22 tipos que están corriendo con una pelota? ¿Usted va a ver eso? No me lo creo. Usted va ya porque quiere ver el gol. Esa es la pasión. El gol. Cuando un partido... Mira, a veces juega uno espectacular, un partido 90 minutos, ni gol. Todo el mundo se sabe así. ¿Sí o no? Entonces, la vida es lo mismo. Si nosotros vamos y no tenemos una meta, un gol, vamos de ninguna parte. Necesitamos tener una visión clara de dónde vamos. Entonces, una invitación que le hago es esta. Se cree una misión y una visión. Pero no la que nos están diciendo que se haga eso, que bonito. No. Debes saber dónde se va. ¿Dónde te vas? Dice, a mi casa después de la conferencia, ¿no? Muy bien. Otra cosa es, entonces, ¿qué quiero lograr y cuándo lo quiero lograr? ¿Ok? Haga eso. Nosotros aquí no tenemos el tiempo para hacer todo ese tipo de trabajo, pero es importante. Otra cosa es el estilo de vida. ¿Qué es que tiene un estilo de vida bien definido? Uno, dos, tres, cuatro. ¿Tú estás copiando a él? Sí. ¿Por qué le subió el brazo también? Ok. Una cosa es la simplicidad en el estilo de vida. Eso ayuda mucho. Nuestra vida muchas veces es muy llena de muchas cosas y eso no te da claridad mental. No te hace ir para el norte. Nosotros no tenemos norte. ¿Ok? Lo que pasa es esto. ¿Qué es el norte? El norte es esto. Si yo voy a... Estoy por el monte. Lejos, allá, perdido. Pero perdido. ¿Ok? En la oscuridad. No sé dónde tirar. Hace frío y quiero encontrar un lugar. Entonces veo una luz acá. Lejos, lejos. Yo estoy muy lejos. Entonces, ¿qué hago? Sí, aquí está una cañada. Después de ir a hacer esto. Lo que sea. Pero siempre miro la luz. Y allá dónde tiro. Ese es mi norte. Ahora, si yo no tengo un norte, no sé dónde voy. ¿Por qué estoy viviendo? ¿Este quiere hacer negocio? ¿Sí o no? ¿Qué quiere hacer negocio aquí? Vamos a ver. Todo quiere hacer negocio. Entonces, ni siquiera hemos empezado a hablar de negocio. No hemos ni empezado. ¿Por qué? Porque si tiene esta base clara, que es la filosofía de vida, usted puede hacer lo que sea. Esto aquí es un... Estamos en este piso. ¿Ok? ¿Yo aquí puedo construir un edificio? Sí, lo puedo. Pero necesito una base sólida. Esa base sólida es la filosofía de vida. Porque, mira, me doy cuenta más y más que nosotros creemos que un negocio es simplemente voy, compro algo y lo vendo. Eso no es un negocio. Es una cosita chiquita, que no le sirve de nada. No pueden sobrevivir con eso. Entonces, siempre van a estar con problemas. ¿Por qué? Porque la idea no es esa. La idea es tener una base sólida y después se le construye todo lo que quieras. Muy fácil. Pero debe tener la base. Y debe estar listo o lista a traer duro. Pero duro. ¿Cuántas horas duro? ¿Cuántas horas duro? Eso es lo que dicen todos. Cuando son necesarias. Y cuando son necesarias, estamos deprimidos, estamos cansados, no estamos con la novia. Todavía hoy es sábado, debo salir con mis amigos. Todavía no puedo hacer esas cosas. Parece que sí, pero parece que no, pero es así. Parece que no, pero es así. ¿Por qué tenemos más del 95% en la mediocridad? 95% de la población mundial es en la mediocridad. ¿Y por qué? Porque no tenemos a base. Seguridad en contra de la libertad. Más tú eres seguro, menos eres libre. Dicimos que yo tengo 10, 20 propiedades. Soy muy seguro. Pero, ¿son más libre? No. Prediales, administración de las cosas, problemas. Me llama un inquilino que se dañó una cosa del baño. Entonces, lo debo hacer porque tengo propiedades. Una persona libre. Tiene menos seguridad, porque no sabe si se va a comer, si tiene las cosas, pero tiene mucha libertad. ¿Cuál es de los dos escoe ustedes? Los dos. Mira, un señor que se murió de poco, tenía más de 80 años. Toda la vida trajo como una hormiguita para tener propiedades. Y el tipo llegó a ser muy rico, tenía muchas propiedades. Pero, hasta que se murió, a los 80 y pico años, todo el tiempo estaba corriendo atrás de sus propiedades. ¿Por qué? Porque la administración de 20, 30, 50 casas o apartamentos o lo que sea, es mucho trabajo. Entonces, eres más libre. Ahora, se murió y los hijos dicen, ay, sí, feliz, pero feliz. Dices, voy a mantener toda esa cosa. Entonces, no es verdad que las dos. No. Debes coger esa parte de tu filosofía de vida, que quieres de verdad tú. Porque si tú quieres ser más libre, yo digo, ¿por qué me debo meter con todo eso? Si yo quiero ser más libre y no tener problemas y salir con mi novia y pasar el fin de semana para aquí y para allá, yo no puedo ser un emprendedor. No puedo. Porque un emprendedor, particularmente, al inicio, particularmente, debe trabajar muy duro. Y no hay ya fin de semana. Si hay que trabajar, hay que trabajar. Y no te da, ni puede pensar y decir, mira, que son las dos de la mañana, que no, si tú debes trabajar, que debes hacer una cosa, debes trabajar. ¿Sí o no? ¿Me entiendes? Entonces, seguridad o libertad. Estamos hablando de la base todavía, que ustedes deben pensar que quieren. Porque dicen, yo voy a hacer negocio. No, no sirve. ¿Qué quiero de verdad? Autodisciplina. Cuéntame. Ok, esa es una ilusión también Es una de las ilusiones que tenemos los seres humanos Cuando eso va a pasar, yo voy a ser feliz Cuando eso se va a lograr, yo voy a lograr eso No funciona así A los 10 años tal vez te vuelves más gruesa Y vas a necesitar más de tu tiempo Muchas veces trabajamos por la libertad económica Después vamos a hablar de eso Pero la libertad económica es inteligencia económica No libertad económica, es inteligencia Del momento que yo soy un líder Y que yo me encuentro la persona correcta Y sé delegar Y sé guiar estos grupos Y lo sé inspirar Ellos me trabajan solo, yo no debo hacer nada Yo solamente debo guiar y mirar de lejos Pero eso es inteligencia Es astucia Eso no es que todo el mundo lo logra Entonces no es fácil Pero hay un modo y manera Para lograr esa libertad económica Que el negocio te trae a ti solo Con... mira Richard Branson Tiene más o menos 400 empresas Y el que dice Búscate un gran equipo Inspira a ese equipo Dale la visión que tú tienes Ponla a trabajar Tiene 400 empresas ¿Cómo hace un hombre a tener 400 empresas? Sabe inspirar su equipo Y la gente que escoe es buena Y que quiere trabajar No que dice Ay son las 10 de la mañana Antonio no ha llegado Ay no pues mañana vemos que hacemos No, eso no es trabajar Eso no es sacrificarse Eso es quedarse en la mediocridad Muy bien Entonces la autodisciplina ¿Qué es esta autodisciplina? Es cuando nosotros nos vamos a imponer O auto imponer reglas Y esas reglas no son fáciles de seguir Pero tú te las impones Y te dices yo voy a hacer eso ¿Cuántos de nosotros tenemos una rutina Que seguimos bien? Firme ¿Me entiendes? Ahora cuando yo les decía del entrenamiento L'entrenamiento era ¿Sabes cómo era mi rutina? Hacía descellador entre comillas Dalle 11 y media de la noche Hasta las 4 y media de la mañana Entonces yo ese tiempo estudiaba Nadie me molestaba Estudio pero profundo Intenso Después me iba a dormir Dalle las 4 y media A las 7 Dormía Cuando todo el mundo se levantaba Yo dormía Y eso me recuperaba Después a estudiar A trabajar A hacer cosas Meditar Hacer los ejercicios de yoga Todo eso ¿Ok? A las 6 me iba con mi entrenador Y le decía preguntas Todos los días Además de toda la rutina Mandar a ir a buscar las cosas Todo eso Y después de 7 y media A 11 y media Me iba a dormir otra vez Me cargaba Vamos estudiar toda la noche Eso es la rutina Ahora yo me levanto A las 4 y media ¿Ok? Pero eso es normal Ayer Hoy en la noche Me levanté A las 3 Pero no porque Me levanté Porque me acosté Más temprano Entonces pues Cuando yo tengo Mis 6 horas Ya Y me desperté Con el curso En la cabeza Usted me despertaron Pero no porque Yo estaba Preocupado Por el curso O Dios mío ¿Qué le voy a decir? No Estaba diciendo ¿Qué le voy a contar? No Digo Esta cosa aquí Porque Hay tantas ideas Tantas ideas Al punto que hice Mapas mentales Esto lo hice En la noche El curso Praticando Lo preparé Hoy en la noche Estos son todos Mapas mentales Que pueden ver aquí Y aquí hay Si uno lo coge Hay de verdad Varios trucos Y secretos Para Hacer buenos negocios Pero siempre Con moralidad Siempre con valores Con valores ¿Ok? Muy bien El hecho de saber Renunciar ¿Qué hay que Aprobar Renunciar Algo aquí? Renunciar ¿Cómo decir? Eso se ¿Cómo qué? ¿Cuántos Estamos listos A hacer eso? No Listo Sí Lo estamos Haciendo ¿Tú qué Renunciaste? Que yo estoy Comunioso La comida Es una renuncia ¿De qué Estoy perdiendo Tiempo aquí? La comida Eso no es Renunciar Eso es una Cosita chiquita Aquí es Renunciar A cosas Que tú Quisieras hacer Y que no puedes hacer Mira Me contaron De un guitarrista Famoso No me acuerdo El nombre Y el tipo Todo el tiempo Haciendo eso Estaba el compañero De la misma habitación Del colegio Que decía No vamos con la muchacha Salimos Hacemos esto El tipo Dice no Pero horas Y días Y años Hoy el tipo Es topado de plata Famoso Y lleno de mujeres Así A su tiempo No Renunció Por un tiempo Y después El amigo Que tenía Las chicas Ahora Ahora ya Dice Ay ¿Cómo es que Él tiene Todas Y yo no Y además Está topado de plata Tiene Ferrari Tiene todo eso ¿Ah? Porque supo Renunciar Por un tiempo Entonces El hecho Que cuando hablamos De ser Un empresario Es Al inicio Debe saber Renunciar Debe ser ¿Cómo se llama? Darle duro Duro Lo que yo Le quiero Dar este mensaje Este curso Lo hice también Por eso Porque muchas veces Me escucho De gente Que ya se sienten No me han dicho Lo lograron Lo lograron Y yo digo ¿Logrado qué? No tienen la plata Para el bus ¿Qué han logrado? O que son líderes O que son empresarios Emprendedores ¿Dónde? Muéstralo ¿Qué hay aquí? Nada Pero hablan Como si Pues Y si tú le das Un consejo Digo Chico No haga eso ¿Cómo así? Nosotros somos líderes ¿Líderes? ¿Líderes de qué? El líder Tú nunca dices Que tú eres un líder La gente dice De ti Que tú eres un líder Pero tú No dices Que eres un líder El líder No es La persona Que dice Yo soy eso Si se imagina Un presidente Dice Yo soy el presidente Está confundido Todo el mundo Sabe que es el presidente ¿Por qué debe decirlo? Cuando digo Yo soy un hombre Estoy confundido Pues Supuestamente Soy un hombre ¿Por qué debo Confirmar que soy un hombre? Tengo problemas Soy un líder Si tú eres un líder Todo el mundo lo reconoce Tú sabes que eres un líder ¿Ok? Otra parte De la filosofía Importante Es Todo es siempre 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 Lo mejor Aprenda eso Y se resuelve Muchos problemas En su vida Todo lo que pase Siempre Lo mejor Eso es una enseñanza Espiritual Muy profunda Que le sirve También a nivel De negocio ¿Por qué? Todo lo que pase Siempre Todo lo siempre Que quieres Lo mejor ¿Ok? ¿Por qué? Porque todo Todo en este universo Es incidental Todo pasa Porque debe pasar Entonces Me pasó Ese problema Eso es lo mejor También para mí Yo no sé por qué Pero pasó Y es lo mejor ¿Ok? Entonces Cuando dices Ah el fracaso Que me pasó Eso Aprende Una cosa Más adelante Como enfrentamos Los obstáculos Los obstáculos No son problemas Son retos Son oportunidades Son enseñanzas Pero no son nunca Miedos Nosotros Estamos Asustados De hacer negocios Somos asustados A enfrentar La vida afuera Pero hablamos Que somos líderes Y eso no es Chicos Chicos Porque aquí Yo soy el más viejo De todos Por eso le digo Chicos Ah no Aparte una Yo miré la cara Va bien Eso es Va bien Los obstáculos ¿Qué son los obstáculos Para ustedes? Las escaleras Para el éxito La escalera Esa es La filosofía bonita La escalera para el éxito ¿Es así? ¿O no? ¿Estamos de acuerdo? Si yo me encuentro Con un obstáculo ¿Qué hago? O le voy para aquí O le voy para acá O le voy para allá Pero lo voy a superar Es un reto Es un entrenamiento Que la vida Me está dando O un negocio Me está dando Lo que sea Me está dando O que Dios Me está dando En mi caso Que yo lo pienso así Yo no estoy pensando Que él me dio El entrenamiento No Dios me está entrenando Atrás de él Y me está volviendo Más fuerte Hay una enseñanza Muy importante Nella cultura Latinoamericana Que dice Que dice Todos los que nos matan Engorda ¿Si no lo conocen? Eso Todos los que nos matan Engorda Entonces cualquier tipo De obstáculo Cualquier tipo de cosa Me sirve Para crecer Para mejorar Ok Tu pregunta Es que aquí tenemos Chicos despiertos Porque los chicos En la calle Muchas veces Un obstáculo Que es Depresión Problemas ¿Por qué me pasó a mí? Siempre le pasa a él No se sabe por qué Pero le pasó a él Siempre me pasa a mí Yo soy el más desafortunado Del mundo ¿Por qué mi mamá Es así? ¿Mi papá es así? ¿Por qué nací en esos barrios? ¿Por qué? Las excusas Eso no es Y por eso Nos quedamos siempre allá ¿Ok? Ok Aceptar el sacrificio Cuenta Sí, claro Hola, tengo una pregunta Habla aquí con Cuatro Después de generar La filosofía de vida Como plan de mi negocio ¿En qué punto Planifico equilibrar Mi vida personal Familia, amigos Diálisis, mi empresa? ¿En qué punto? ¿En qué punto? En que Después de generar La filosofía de vida Como pilar de mi negocio ¿En qué punto Planifico equilibrar Mi vida personal? Es que La familia Los amigos El negocio Es parte de su filosofía personal Es parte de todo eso ¿Por qué? La filosofía personal Son los pilares ¿Ok? Pero Después hay Entre los pilares Le ponemos los muros Le ponemos los pisos Después le ponemos Todo el resto Eso es todo el resto Pero Yo primero Debo saber Dónde voy ¿Cuál es mi filosofía de vida? Mira Le doy un ejemplo Yo hace tiempo Compré un negocio Estaba pasando Por el centro de la ciudad No tenía ninguna idea Que digo Voy a hacer un negocio O compro un negocio Nada Estaba pasando por allá Era 11 de la mañana Y En una esquina Pero Espectacular Una esquina Pues Clara ¿Cómo se llama? Estratégica Donde pasan Miles de personas al día Me veo un papelito De cuaderno Pegado ya Se vende este negocio Digo ¿Está vendiendo este negocio? Ahora Está un papelito Significa que la persona Es la dueña O que lo escribió Entro Y digo ¿Qué es este papelito? Dice Ay sí Estamos vendiendo este negocio Digo Y bueno Empiezo a hablar Y pues Yo soy muy así Cuando compro Después lo explico Muy bien Entonces Descubro que la señora Era El papá había creado este negocio La mamá Y la hija Traban en este negocio Pero ya estaban cansados El papá se había muerto Entonces Quieren regresar al pueblo Todas esas cosas Digo bueno Y cuéntame ¿Cuánto lo estás vendiendo? Entonces Me da el precio Y yo le digo Listo Yo lo compro Nos ponemos de acuerdo Le va Pues Compré el negocio No tenía ni Gana Ni idea De comprar Pero me pareció Esto es un buen negocio Ese negocio Vendía Muchas cosas Incluido chorizos Usted sabe Yo soy un dada Inseño el vegetarianismo Soy vegetariano Y vendía chorizo Compré un negocio Con chorizo Entonces Hacía Más o menos 10 miliones De ventas Mensuales A este tiempo Estamos hablando del 2002 Algo así Y Asistió a esa venta Y se quedaron 3 o 4 miliones Limpio Sin hacer nada Yo tenía una chica La pongo ya Amministratora Bam Me funciona Tenía ya la chica Entrenada Pero yo que pensé Debo cambiar esto Yo no puedo Enseñar Sobre el vegetarianismo Y vendo chorizo Pues eso es Una cosa fuerte No? Pero Dico Es un negocio Y entonces Que hice Le hacemos Una gelatería Le ponemos Pan de queso Pan de bono Toda la vaina Y sacamos el chorizo Y Pero Esa es una cosa Que deben aprenderte Nunca cambiare Un negocio Que ya funciona Eso funcionaba Tu no puedes Cambiare De una Dici No cambiamo No Tu Se lo chiedi Cambiare Gradualmente Porque si no Si quebra Y tú te quebra Y perdiste la plata Entonces Eso tú no lo puedes Hacer como negoziante Entonces Que hice Que digo Bueno Gradualmente Precisamos saccare Las varias cosas Le ponemos Otras cosas Y ya A después de un poco De tiempo La chica La amistradora Me dice Dada La venta Han bajado Han bajado Han bajado Porque la gente Quiere chorizo No quiere helado Quiere chorizo Pues había venta Pero No es que Se perdía plata Pero Estaba bajando La venta Y decía Ay que Era tan bueno Su negocio Era tan bueno 4 mil millones al mes Limpio Buenísimo Ok Tuvo que venderlo Por qué Per mi filosofía De vida Per ser coherente Con mi filosofía De vida Tuvo que vender El negocio Que ahora Me haría Muy bien ¿Si? Claramente Me hizo plata Me hizo plata Cuando lo vendí Porque le gané Bastante Encima de lo que Yo le había Pero tuvo que venderlo Si no No lo habría vendido Esa es la filosofía De vida A veces Te debes sacrificar Lo que tú piensas Que es Que es Lo correcto En contra de las cosas Que te aparecen Afuera Muy bien Entonces El hecho De aceptar El sacrificio Es Otra cosa Es el saber Pedir ¿Cuánto de ustedes Están listos A pedir plata A los amigos A la mamá A las parejas No a la pareja No A los hermanos Es el saber pedir ¿Por qué? Porque necesita Yo he hecho un negocio Que Como he hecho un negocio Ya Yo no tenía la plata Le di Una plata De una Y después Me la encuentro ¿Qué hago? Pero Pedir No Es duro Eso No Es difícil Por eso Hay muy poco Empresario Y este Es solamente Uno de los puntos Uno Hay mucho más Hay mucho más Ok El hecho es El dar Sin pensar De recibir Es servir De verdad Es otra cosa Que te viene Del espíritu De sacrificio Ok Bueno La otra cosa es La confianza Total Absoluta En ti mismo ¿Qué que la tiene? ¿Qué que se puede tirar Que dice Yo tengo confianza En mí Yo no voy a fallar ¿Qué que tiene esa confianza? Tres negociantes Yo no voy A fallar Una cosa Que yo Que yo hago Le digo Lo que yo hago Pues Si Yo no puedo hablar De otro Pero lo que yo hago Es Primero Me tiro En el agua Y después Veo como Me salgo De allá No De verdad A veces Yo hago Un negocio Sin un peso Mira aquí está Una Una vez yo compré Compré Unas oficinas Ok Una oficina Grande Un piso Y bueno Estaba haciendo Su negocio Ya pues Más o menos Sabía como iba a pagar Y hablando Con el dueño Le dije Usted no es que tiene Una finca Que estoy buscando Una finca Más o menos 50 cuadras Entonces así Me dice Si la tengo Pero ya habíamos firmado La promesa De compra Entonces ¿Qué iba a hacer? No Me lancé También Y me puse De acuerdo Haciendo Lo que se llama Milagros Pero la cosa es La confianza Total Que yo lo voy A lograr Y eso Viene Da Una fuerza Interna Que todos nosotros Necesitamos crecer Y lo hacemos Crecer Con Una cosa Que a mí Me funciona Es La entrega a Dios Yo no sé Ustedes Pero a mí Me funciona Muy bien Yo me entrego A él Él sabe Porque yo Estoy haciendo Su negocio Él verá Yo me tiro Nel agua O él me saca O él verá Que hace Pero yo me tiro Nel agua Ahora Este tipo De fe Pues normalmente No es que la encontramos No la encontramos Fácil Entonces Pero eso Lo que te permite De ser Un misionero Negoziante Ok Que más Otra cosa Muy interesante Era la cuenta Emocional Pregunta Ok La cuenta Emocional Es esta Que todos nosotros Tenemos una Como una cuenta Chauvamosla así Pero emocionalmente Hablando Y Depende De De la fuerza Interna Que tú tienes Después de sacar De esa cuenta Es muy importante Tener Una familia Sana Fuerte Con los papás Que se quieren ¿No? Crecido bien Ahora Si usted No tiene La suerte De tener Este tipo De familia Que le ha dado Esa fuerza Emocional No haga El mismo error Con sus hijos Por eso Lo estoy diciendo Ok Eso es muy importante Porque Porque una persona Que nace Con esa fuerza O que tiene Esa fuerza En los problemas En el momento Que debe salir adelante Tiene esa fuerza Para sacar Si no Se la debe Encontrar Adentro Y lo puede Hacer A través De Técnica O de Práctica Espiritual O de Capacidad Que se Pueda Lograr Después Ok Pero es Importante Bueno Creer Totalmente En ti mismo Enfoque Total ¿Qué Que se Focaliza? ¿Cuándo Hace Negocio? Ninguno Sí Me han dicho El hecho Que tú No ves Nada más Que eso Eso se llama Obsesión ¿Qué Que se Obsesiona? ¿Cuándo Se enamoran Se obsesionan Sí o no? Se han Obsesionado Por eso Sufrieron ¿Sí o no? Ok Pero La cosa Es Cuando Nosotros No sé Si le ha Pasado Pero yo Yo pienso Que eso Debe haber Pasado Cuando yo Tengo una cosa Una idea En la cabeza Me viene La fiebre Me lo Dicho Eso es Y eso es Y me lo sueño De noche Lo pienso Lo veo Y eso No veo Afuera Y eso es Entonces Esa Focalización Te enseña También otra cosa Sí o no Que aquí Nosotros Tenemos La penitis Que sufrimos De penas Sí o no? Sí Verdad ¿Qué es Esa pena? ¿Quién le ha Dato Esa pena? Esas son La boal La sacamos La pena Ok A mí No me da Nada Si alguno De ustedes Me pregunta O me pide Algo Y le digo No El saber Decir No El saber Decir No Es liderazgo El saber El decir Sí Es La boal Si yo sé Decir No Yo puedo Ir adelante ¿Por qué? Porque si yo tengo Una meta Y esa es mi meta Ok Y alguien Me quiere Sacar de mi meta Le digo No Eso es donde Yo voy ¿Cuántas personas Es eso? No Qué pena ¿Cómo le digo Que no? ¿Cómo? Qué pesar Qué pesar El muchacho Muchacho Pesar ¿De qué? Esa es mi vida Me está pidiendo Cosa No dice Vamos Que salimos Que hacemos Esa cosa Estoy estudiando Estoy haciendo Otra cosa No O porque Mira Dada Te propongo Ese negozio Yo tengo Otra cosa En la cabeza No Tal vez Le digo Pues No No es No Pero aquí Si hace Esa cosa Muy bien Otra cosa Aprenda Aprenda Eso Es muy Interesante Es sí o no Que el sistema Es importante Aquí Yo lo escribo Que Vamos a hacer Esta cosa Borrador Ok Ok Sistema Sistema No tiene No tiene sentido Sistema Sin velocidad No tiene sentido ¿Qué es la velocidad Sin sistema? Tengo un Ferrari No sé manearlo ¿Qué es? Peligroso La velocidad La velocidad Sin sistema Es peligrosa Entonces ¿Qué necesitamos? Sistema Y velocidad Eso es Lo que me da Entonces Muchas veces Nosotros decimos No Tengo todo Organizado Tengo todo Espectacular Pero no tengo Sistema No tengo Velocidad No sirve Para nada Entonces Las dos cosas Son muy Muy importantes Y la última cosa Es entender Y aplicar La ley Universal Si yo estoy Haciendo Algo malo Me regresa Algo malo Esta Se llama La ley Del karma Una de las Leyes Universales Que tenemos La gente Dice Ah Yo no me creo Eso Yo tampoco Cuando era chico Me creía Nella ley De gravidad ¿Cómo le parece? Yo no creía Nella ley De gravidad La ley De gravidad ¿Qué me sirve? Me ponía A estudiar Física La ley De gravidad Importante Ah Yo no me creo Eso cuento Punto es Que quiera o no Yo soy sujeto A la ley De gravidad ¿Ok? Así es Yo soy sujeto A algunas Leyes Universales En el momento Que yo entiendo Este tipo De ley Yo puedo Hacer Muchas cosas Y particularmente Se la aplicamos A los negocios ¿Por qué? Porque en los negocios Necesitamos Aprender A Movernos Y a veces Poner En duda O poner En riesgo Nuestra moralidad ¿Por qué? Porque te proponen Un negocio Muy bueno Muy bueno Excelente Y tú sabes Mira Hace años Me propusieron Un negocio Dada Tú que haces Un negocio Así en el exterior ¿Por qué no Hacemos esto? Mira Es muy bueno Es muy bueno Tú cambias dólar Aquí ¿No? En 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 esta ciudad Y ¿Por qué no Hacemos eso? Que Yo te pongo Los dólares En New York Tú Me consigas Aquí Y el dólar No te lo doy Al precio Que era Te lo doy Dos terceros Del valor Tú te ganas Tanto Muchos millones ¿Qué era eso? Lavado Ahora Eso era muy bueno Para mí Yo me ganaba Mucha plata Con eso Me puse en eso ¿Me entiendes? Eso es Te llegan cosas Que Pues la gente te propone Cosas ¿Por qué? Porque son los avioncitos Y ellos piensan Que contigo Pues en verdad Es un buen negocio Punto es Estoy listo A vender mi alma Para una plata ¿Sí o no? Si yo no estoy listo Eso es Muy bien Hemos pasado ¿Cómo le fue La hora media? ¿Se voló? No Dos horas Dos horas ¿Cómo le fue? Bien No se durmieron Nadie ¿Y por qué? Porque le conté Muchas bobadas ¿Sí o no? Se rieron Eso es ¿Cómo vamos a hacer? Ahora Aquí Yo tengo un problema Muy serio El problema es Que toqué Solamente un punto Y tenemos ocho Pero Lo hicimos bien ¿Sí o no? Muy bien Entonces la próxima vez O mañana No mañana No la próxima vez Mira yo no tengo planes Inmediato de morirme No tengo esos planes No lo sé Pero no tengo planes Entonces lo que podemos hacer Es que más adelante Podemos continuar Con estos cursos Pero de todas maneras Mañana podemos hacerlo Y tal vez el jueves También lo podemos hacer ¿Le parece? Y vamos adelante Porque todavía Aquí no hemos entrado En el negocio Aquí no hay Los trucos todavía Aquí estamos hablando Solamente de la filosofía Que es la parte Más aburrida De todo Cuando después Le vamos a hablar De los trucos Yo mira Estaba preocupado Un poquito ¿Por qué? Porque le digo ¿Cómo le voy a decir Yo que soy dada Que soy monje Que hago Ese tipo de cosas Siempre en la moralidad ¿Ok? Pero son astucias Son cosas Y dice Y después Cuando esto Nunca van a hacer negocio Conmigo Porque dice Con el dada Yo no me meto Parece bobo Pero Mejor que no ¿Ok? Pero Mira Hecho por amor De verdad Hecho por amor Yo quiero Que usted Aprenda Todas esas cositas Porque eso le sirve Si aprende Diez cosas De Doscientos puntos Esas diez cosas Le van a servir Y se la ve Le va ¿Cómo se llama? A interiorizar Y más de todo A mí me interesa Una sola cosa Un solo mensaje En toda esta Establadera Que es posible Que se ponga Bien claro Bien claro Que es posible Hacer un negocio Súper exitoso No exitoso Si son morales Si son justos No que hagan solamente Porque es bueno Para mí No voy a ser lo justo Porque es bueno Para mí No Haga el contrario Verá Cómo va a funcionar Más Porque Es una fuerza Totalmente diferente Ya es Se sale Del negocio Común Y corriente Va a un negocio Totalmente A un otro nivel Ok 2.0 Si o no No es uno Dos Un negocio Diferente Y por eso Yo quiero Que Quería hacer Este tipo De encuentro Porque me parece Muy muy importante Que usted Aprendan Estas cosas Ok Preguntas Tenemos un tiempo Sito Libre Qualquer cosa No se preocupe A mí no me da pena Usted sabe Una vez Per la pena Per la pena Nosotros Estamos haciendo Una construcción Y Y Estavo Estavo Travando con un señor Que era eletricista Hacía cosas de madera Todo eso Y el tipo Me respondió Hizo mal Y Un particular Tiempo Se voló Con un equipo Y con una plata Que yo le había dado Entonces Yo perdí En ese caso Una buena plata No mucho Pero como Dos mil Dos mil cientos dólares Y Cuando voy A la ferretería La gente De la ferretería Ay Dada Uy Este tipo Que malo Nosotros Estábamos tan preocupados Pero usted Digo Porque usted lo sabía Que era un estafador Ay sí Que lo ha hecho En otro pueblo Que lo ha hecho aquí ¿Por qué no me dijo? Ay que pena Que pena Que pena Que pena Me costó esa plata Pero lo castigué La construcción continuó Continuó Nosotros hicimos otros Gastamos bastante buena plata En la construcción Que eso no es muy grande Entonces yo Que me fui Me fui a esa misma ferretería Ferretería donde venden cemento Todas las cosas Digo Venga pues ¿Sabes qué? Me perdieron como cliente Pero como Dada Digo Si usted me hizo perder una plata Ahora usted va a perder Mucho más De la plata Que se habría ganado Y lo voy a castigar Y me voy aquí al frente Y usted verá Cuánta cosa voy a comprar A la cara de ustedes Que verraquera Y lo hice Y se perdieron más plata Entonces se acuerdan de mí Hola Dada Hola Ese es el monje bonito Muy bien Esas son las cosas No le di a pena Mira Una persona Piensa que la vulnerabilidad Es debilidad Usted piensa eso Ser vulnerable Ser vulnerable significa Que yo le abro mi corazón Y le digo ¿Qué siento? Eso es ser vulnerable ¿Sí o no? Entonces Nosotros no queremos Abrir nuestro corazón ¿Por qué? Porque si yo soy vulnerable Tú me puedes atacar ¿Sí o no? Entonces ¿Nosotros somos vulnerables? No No queremos ser vulnerables Queremos mantenernos Encerrados Pero Mira que le explico una cosa Eso es un secreto Escucha bien Cuando yo veo un cachorrito Muy O un niño chiquito Un bebé ¿Qué le ¿Qué le va a hacer nacer a ustedes? Ternura Cariño ¿Qué quiere hacer? Con un Abrazarlo Protegerlo Eso es Nel momento Nel momento Que yo me muestro Vulnerable Primero No voy a Usted no me va a atacar Porque dice Es vulnerable ¿Cómo que lo va a atacar Pobrecito Que está tan perdido ¿Sí o no? Entonces La primera cosa La segunda cosa Usted qué piensa Dice Dice Ay Lo voy a proteger Al Dada Qué pecado ¿Sí o no? Y la tercera ¿Cuál es? La mejor Si el Dada Tiene Y eso es psicológico Piénselo bien Si el Dada Tiene La capacidad De ser tan vulnerable Decirle cosas así Significa que el Dada Es un verraco Que el Dada Es un fuerte Que tiene una mente fuerte Porque se puede permitir Decir esas cosas Y ni siquiera se preocupa Entonces ¿Qué pasa? Que de De la vulnerabilidad Se vuelve Admiración Automática ¿Por qué? Porque yo me puedo Mostrar vulnerable Y continuar A ser fuerte Yo le puedo contar Mi historia Y no me da nada Usted dice Uy Qué pena Ajena A veces yo Cuento una cosa La gente que me conoce Dice Ay qué pena ajena Ay cómo Qué puede Qué dice eso Yo lo digo No me da pena Entonces Preguntas Después de todo eso Ok Ella está diciendo Está preguntando ¿Qué significa Cuando acepta El sacrificio? Ok Aquí estamos hablando De negocio No estoy hablando No estoy hablando A nivel espiritual Soy que Demasi de negocio Sacrificio es Estoy listo A sacrificarme Per mi meta Per mi visión Per realizare Mis sueños Sí o no Ok El sacrificio a nivel espiritual Es otro cuento Sí o no Pero estoy hablando De negocio Entonces ¿Y cuánto estoy listo Yo a sacrificarme Por eso? ¿Cuánto estoy listo A dar de mí Para hacer eso? ¿Qué que aquí Ha trabajado Toda la noche? Trabajo Trabajo físico Toda la noche ¿Por qué Trabajo El turno De la noche? Trabajo Significa Si hay 10, 12, 14, 16 horas Enseguida De trabajar Porque es necesario Que tú trabajes ¿Lo puedes hacer? ¿Sí o no? Yo sé que uno Aquí lo hace Y que lo ha hecho Pero ¿Cuánto más? Ay no Ay que estoy cansado Ay no ¿Cómo así? Mañana Mañana Ahora se va a hacer A veces yo me iba Afuera Nel exterior Y en Tres semanas Me hacía Cuatro países Y en esos cuatro países Ia Y compraba Ese ejemplo Ia a Bali Nella isla de Bali En Indonesia Me alquilaba un jeep Y me iba Para los pueblos Comprar cosas De artesanía Dos, tres días Cuatro días No tenía Tenía plata No tenía El tiempo Para comer Me creen Yo regresaba aquí Que tenía Cinco o seis kilos Perdidos Buenísimo ¿No? Perdía cinco o seis kilos En tres semanas Pero no ¿Por qué? Porque era de trabajar Y cuando hay que trabajar De trabajar Y cuando descansan En el avión Cuando no tienen Nada que trabajar Si no A trabajar Entonces ese es el sacrificio Cuéntame ¿No? La semana Con la semana Yo he trabajado así Pero uno a veces Como que Bueno ¿Dónde está el punto de equilibrio? ¿Dónde está compartido? Con la familia Con el hijo Ok 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 Ella está diciendo ¿Dónde está el punto de equilibrio? Si yo me pongo a travar 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 El punto de equilibrio Tú te lo debes encontrare Pero no All'inizio Eso no te llega de una Porque Todo el mundo Lo ha dicho La gente que Normalmente Ha tenido O tiene un negocio Sabe Que eso Cuesta tanto De sacrificio Que uno dice Te duele tanto Que a veces piensas ¿Por qué hago esto? Porque tú Amas tu trabajo Porque tú tienes una visión Y esa visión Esa es la más importante De tu mamá Nel sentido Tu mamá No es que tú te la pierdes Tu mamá sabe Que tú estás trabajando Pero si hay que trabajar Es de trabajar Yo sé Por eso se dice Que la gente Que hace negocio De verdad Se vuelve Work alcohólico Como se llama Borrachado Pues de trabajo Y se crea Un desequilibrio Más adelante Que la obsesión Se baja Hay tiempo Para tu familia Pero al inicio Al inicio No hay tiempo No hay Me lo he dicho Tú debes pensar Que tú estás creando Un negocio Dalla nada Y más adelante Vamos a mirar Que significa Crear una empresa Donde tú debes lidiar Con la parte De contabilidad Con la parte Legal Con la parte De los empleados Con la parte De la renta Con la parte De los servicios Con la parte De cambiar El número De los empleados Me lo he dicho Todo te llega A ti Porque tú eres El líder Y tú no puedes Ir a buscar A otra gente Porque además No entienden Que plan Tú tienes Entonces tú Lo debes hacer Tú Entonces tú eres La secretaria La que limpia La que va A llevar La mensajería La que mantiene La contabilidad Manea todo tú Porque tú Eres la cabeza Pero tú también Es la dueña Y cuando Te va bien Tú eres La persona Rica Y después Cuando tú Te volviste rico Que trabajaste 16 horas diarias Te llega El cuñado O un amigo Que dice Ay que afortunada Que eres tú Como te fue bien Eres muy afortunada 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 Eso es una bobada Como así que afortunada Eso es mucho trabajo Mucho trabajo Solamente una persona Que ha manejado Un negocio Sabe qué significa Eso El resto Se lo escucha aquí Le sale de aquí Le sale de acá No tiene ningún sentido Gustavo La persona Que no ha tenido Un negocio De verdad No sabe qué significa Y esos dos chicos Famosos Me escuchan Me escuchan Porque ellos Todavía están volados Volados En cinco minutos Nos vamos Última La pregunta es La pregunta es Si tú estás hablando De libertad financiera Estás hablando De mucho trabajo Aquí las dos cosas Van en contra ¿Sí o no? Entonces dices ¿Cuál es de los dos? La cosa es que son los dos ¿Por qué son los dos? Porque tú estás creando Una base Y del futuro Vas a tener Una libertad financiera Siempre y cuando Eso lo vamos a tocar Cuando vamos a hablar Del dinero Siempre y cuando Tú eres inteligente Si tú no eres inteligente Tú puedes tener Mucha plata Y ser un esclavo De la plata Si tú eres inteligente Y monocionalmente inteligente Tú sabes Cómo manejar La gente Y puede continuar Con la cosa grande Con la pasión Y saber delegar ¿Cómo decir? Necesitamos mantener Este negocio Y yo lo creé Yo soy La energía La fuerza Atrás de su negocio Pero una vez Que ya está montado Todo Que todo es fácil Digo Venga ¿Quieres trabajar por mí? Sí Listo Te pago tanto Te enseño todo Dele A trabajar Yo sé todo Lo tengo todo aquí El negocio Todo está en mi cabeza Y yo lo que debo hacer Es Sé que hace él Y simplemente lo lanzo A trabajar por mí Él se ganó su plata Él trabaja por mí Yo delegué Entonces ¿Qué puedo hacer? Le puedo mandar Mi energía Pero otra cosa Porque si yo soy un visionero Un visionario Y soy un emprendedor De verdad Yo busco siempre negocios Entonces ¿Qué voy a buscar? Personas Y vamos a hablar De esto De lo alfabeto Y todo eso Personas Que no son tal vez Fuertes como yo Pero son muy buenas personas Y que pueden hacer eso Entonces yo delego Y me salgo Y él trabaja por mí Y me hace Me da esta libertad financiera Que tú estás hablando Pero la energía inicial No te la puede dar Nadie más que tú Porque tú eres el visionario En ese caso ¿Sí? Bueno Señores Paramos aquí Muchas gracias A la persona Que nos acompañaron Mañana nos encontramos Aquí a las seis y media Otra vez Para la persona Que no sean aburridos Los aburridos Se pueden oír No hay problema Pero para la persona Mañana vamos a hablar De qué No sé Ni siquiera Vamos a mirar De qué vamos a hablar O vamos a hablar De las cualidades Y los valores Que debe tener un empresario O usted prefiere saltar eso Y vamos a iniciar una empresa ¿Qué prefiere? No Está dependiendo de usted Yo lo hice ¿Sabe cómo? Lo hice En un modo racional Significa Primero la columna Después le ponemos los muros Y después Lo empezamos a construir ¿Por qué? Porque ¿Cómo? No lo sé No lo sé Pero no tengo planes De morirme Entonces Lo podemos hacer En el futuro Vi hasta aquí Es una casa Muy acogedora Son muy grandes amigos Somos parte de VIA Entonces Vamos a continuar Con esto Muchas gracias a todos Namaskar Gracias por visitar El canal de YouTube De VIA Lab Aquí puedes ver Más videos Y te puedes Suscribir